Bien, vamos a iniciar, por favor. Bien, vamos a iniciar, por favor. La Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Toluca, a través del Centro de Investigación y Desarrollo Interdisciplinario en Educación, CIDIED, les da la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Dialéctica del Concepto, Argumentos Centrales de la Teoría Crítica, en el marco de la apertura del Seminario de Investigación en Teoría Crítica y Educación. Nos acompaña a la distancia el maestro Ernesto Lara González, nuestro director de la UPN Unidad 151 Toluca. Maestro Ernesto, muchas gracias por su compañía. Sabemos que tiene un compromiso rumbo a Isla Huaca. Gracias. Gracias, maestro Juan. Un gusto, la verdad, estar con ustedes. Agradecerte a ti, que presides el Centro de Investigación y Desarrollo Interdisciplinario de Educación, CIDIED, ahora en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151. Bueno, en efecto, pues, una disculpa para todos los presentes, ya que no pudimos estar ahí de manera presencial, pero desde la distancia, desde la virtualidad, los acompañamos en esta actividad con el doctor Ezefán Gózef Gandler, a quien también le enviamos un saludo. Sabemos que él se encuentra conectado también de manera virtual. Entonces, esperando que las actividades, todo lo que se realice a lo largo de este trayecto de la conferencia dialéctica del concepto, pueda ser una actividad significativa, no solo para nuestros estudiantes, sino también para nuestros docentes y para la comunidad en general, que nos sigue desde nuestra página de Facebook. Y deseándoles a todos un éxito en estas actividades. Muchas gracias, maestro Ernesto. De igual manera, nos acompaña en plataforma virtual la doctora Felisa Yerín López Botello, subdirectora académica de nuestra universidad. No la escuchamos, doctora Felisa. Sí, creo que por ahí tiene algunos problemas de conectividad, pero también va todo el equipo de trabajo rumbo a Isla Huaca, acompaña a nuestro director. Desde aquí le mandamos un saludo, doctora Felisa. También nos acompaña la doctora Erika González de Salceda Ramírez, coordinadora de posgrado e investigación de nuestra casa de estudios. Gracias, doctora, por acompañarnos. Buenos días a todos. Y bueno, engalana este evento la presencia del doctor Estefan Joseph Gandler, conferencista de este evento. Gracias, doctor, por compartir con nosotros sus conocimientos. Y muchas gracias por la invitación. Bien, el Centro de Investigación y Desarrollo Interdisciplinario en Educación, CIDIEV, tiene como objetivo generar y promover la investigación científico-social, así como proyectos de desarrollo para impulsar e innovar en el ámbito educativo. Por ello, se crea este seminario de investigación permanente sobre teoría crítica y su relación con la educación, cuyo propósito es analizar, discutir y explicar distintas problemáticas educativas, desde los planteamientos filosóficos y teóricos creados por los integrantes de la Escuela de Frankfurt, así como de sus asideros, Marx, Hegel, Weber, Freud, entre otros. Las sesiones del seminario serán en modalidad mixta, es decir, presencial y virtual, una vez por mes, donde se busque el encuentro dialógico entre los participantes, con el compromiso ético, político y científico para contestar el cuestionamiento. ¿Qué de la Escuela de Frankfurt en la Educación? El día de hoy se apertura este seminario con la conferencia magistral, titulada Dialéctica del Concepto, Argumentos Centrales de la Teoría Crítica, a cargo del doctor Stefan Josef Gantler. Por ello, me permito dar una síntesis de su amplio currículum académico y profesional. El doctor es originario de Múnich, Alemania, estudió filosofía, ciencias políticas y estudios latinoamericanos en la Universidad Gote de Frankfurt, donde se tituló como doctor en filosofía. Radicado en México desde 1993, ha impartido cátedra de filosofía y teoría social, así como en estética en, por citar algunos espacios universitarios, por ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad de California, la Universidad de Gote en Frankfurt, la Universidad Autónoma de Querétaro, en cuya facultad de ciencias políticas y sociales es profesor investigador de tiempo completo, y en la cual ha fundado en 2011 el proyecto de investigación del CONACYT, Teoría Crítica desde las Américas, actualmente proyecto de ciencia de frontera del CONACYT, Trabajar y Significar en la Teoría Crítica desde las Américas, 2024-2025. Él es miembro nacional de investigadores, nivel 3, y es autor, entre varias obras, entre ellas está El marxismo crítico en México, editado por el Fondo de Cultura Económica, Fragmentos de Frankfurt, editado por siglo XXI, El discreto encanto de la modernidad, también por siglo XXI, entre otras obras. Es compilador de cinco libros, Teoría Crítica, Imposible Resignarse, Teoría Crítica desde las Américas, entre otras. Ha recibido el premio Bolívar Echeverría por la Sociedad Internacional Hebert Marcuse. Y bueno, una amplia trayectoria del doctor. Antes de darle la palabra, quisiera darles a conocer la mecánica del evento. El doctor Estefan tendrá una hora aproximadamente de exposición, después daremos un espacio de preguntas y respuestas, a quienes les voy a pedir a los presentes, en cuanto estemos en el espacio de preguntas y respuestas, puedan levantar la mano mi compañero licenciado Alberto, él va a proporcionarles el micrófono, y para quienes nos acompañan en las dos plataformas virtuales, en Zoom y en Facebook Live, vamos a pedirles también que nos dejen sus comentarios, sus preguntas en ese espacio, estaremos muy atentos, y vamos a darlos a conocer aquí al doctor, en este evento, por supuesto. De igual manera, también vamos a darle un espacio para el maestro Hugo Bonifacio Jiménez, quien estará a cargo de la relatoria. Gracias, maestro Hugo. Y bueno, pues sin más, daremos paso a la conferencia, y le vamos a pedir al doctor, nos comparta toda esta experiencia que tiene. Adelante, doctor, por favor. Sí, muchas gracias nuevamente por la invitación, y también gracias a las autoridades por su presencia, y a los asistentes en general, por estar aquí por su tiempo. Entonces, sí quería hablar, como ya se anunció, sobre dialéctica del concepto, sobre algunos elementos básicos de la teoría, que desarrolla la teoría crítica. Entonces, primero, antes que entrar directamente en materia, digamos, teórica, filosófica, quería hacer un comentario histórico y del contexto. La razón por la que la teoría crítica empieza a analizar lo que ellos llaman dialéctica, ilustración, de que se concentra sobre todo en el argumento de la dialéctica del concepto. La razón principal es, bueno, hay muchas razones, pero la principal y la actual, cuando lo escriben y escriben esos textos, sobre todo en los años 30 y 40 del siglo pasado, justo en la época cuando el fascismo en Europa, y especialmente en Alemania, el nacionalsocialismo, tienen el poder, o están por lo menos en otros países ya poco a poco ganando el poder. La gran pregunta es por qué, por qué era posible eso, cómo se logró en España, era un golpe militar, pero en Alemania, por ejemplo, llegaron los nazis, como ustedes saben, al poder de manera democrática, una elección limpia. Después, en otras elecciones, más tarde sí hicieron fraude, llegaron supuestamente al 97% de los votos, pero la primera elección, donde ganan sí, ha sido democrática, ganan el 30 y tanto por ciento de los votos, hacen alianza con otros partidos, el Centro Católico, el Partido Popular de Bavaria, etcétera, y con eso llegan entonces al poder, pero sí, más de 30 por ciento de la población alemana, votó en favor de ellos, y votó en favor de otros partidos, que ya se sabía que es posible que hagan alianza, posteriormente con los nazis. La pregunta es por qué, no por qué era posible esto, también un contexto con la izquierda europea, muy pocos años antes había sido muy fuerte, todavía había huelgas generales, había gobiernos de izquierda, en España es conocido, en otros países, entonces cómo se dio este giro de una situación crítica en contra de la guerra, después de la Primera Guerra Mundial, etcétera, en favor de un régimen fascista o en caso de Alemania Nacional Socialista, entonces, porque muchas veces se dijo, porque justo en Europa, que tenía la fama de ser un continente con las ciencias muy avanzadas, la industria también muy avanzada, un poco continente, digamos, ya muy racionalizado, y Alemania tiene especialmente esta fama, porque Alemania, ya que había no sé cuántos premios Nobel, etcétera, porque justo ahí se dan estos procesos políticos y sociales, y entonces en la teoría crítica, un poco lo que contesta es, y con esto yo empiezo a entrar al tema filosófico, que no es a pesar de estos desarrollos de la ilustración y del pensamiento racional, sino justo como parte de, ellos interpretan el nazismo, no como un evento que desde afuera destruye la razón, desde afuera es antiracional, sino un proceso de autodestrucción de la razón, un proceso de autodestrucción de la ilustración, entonces, este, digamos, es el contexto político, y digamos, ¿de dónde viene la pregunta? Y ahorita ya directamente sobre el argumento filosófico, ¿por qué consideran que hay un proceso de autodestrucción de la razón y de la ilustración? Y ellos dirían, tiene que ver con muchos elementos, no sería cuestión ya de un curso entero, pero digamos, el argumento central o el más básico, por lo menos el más fundamental, es el del concepto. Hegel habla, el filósofo Hegel habla del concepto, del concepto, la idea del concepto, el concepto, ¿qué es un concepto? Dice Hegel que es el concepto más difícil de entender, de todos los conceptos que hay, verdad, libertad, etcétera. El concepto más difícil es el concepto del concepto, ¿no? ¿Qué es el concepto? Entonces, la teoría crítica, retomando un poco esta idea de Hegel, que no solamente es el concepto más difícil de entender, sino la base misma del pensamiento occidental, racional, moderno, es justamente el pensamiento conceptual, que se basa, obviamente, en el concepto o en los conceptos, pero en la idea del concepto, es el argumento es el siguiente, ¿no? Ellos dirían, la ventaja, vamos a empezar con los puntos en favor del concepto, puesto dialéctica, tiene muchos puntos en favor, pero también algunos en contra. Los puntos en favor serían, que el concepto es profundamente democrático, el pensamiento conceptual, profundamente muy abierto, está tendencialmente para todos, y también para todas, no hay diferencia del pensamiento medieval, premoderno, o de otras también formas de pensar premodernas, que son muchas veces conocimientos secretos, solo para ciertas élites, o para ciertos otros grupos, que se pasan de generación en generación, si ustedes conocen la famosa película, o también novela, El nombre de la rosa, El nombre de la rosa, ahí está muy bien descrito eso, como las bibliotecas, escasenar y tienen acceso, y dentro de la biblioteca, aún para los que tienen acceso, hay una sección a la cual aún menos personas tienen acceso, y dentro de esa sección, es muy muy cerrada, hay todavía libros, incluso envenenados, que si alguien los toca, porque es conocimiento realmente prohibido, se puede hasta aburrir, etcétera, entonces ese es el concepto, perdón, el pensamiento preconceptual, el pensamiento, donde no se trata tanto de divulgar el conocimiento, o hacerlo accesible para todos, sino, y todas por supuesto, sino, donde se piensa todavía, que el conocimiento, es algo de pocos, y hay claro, por un lado, es la cuestión política, de élite, de la construcción, y mantener élites, es como la parte, obviamente, criticable, pero también, y eso es algo que va a ser después, un argumento importante, hay que reconocer, bueno, si quisiéramos defender la Edad Media, que no es ahorita mi punto, pero si quisiéramos ver algo positivo, en el pensamiento premoderno, que es un poco arriesgado, decirlo así, pero lo voy a decir, de todos modos, la diferencia, con el pensamiento moderno, del premoderno, ahorita viendo, no tanto la parte política, represiva, que tiene también, de manera muy fuerte, es que puede admitir, que hay diferentes, como, sectores de conocimiento, o directos, donde hay diferentes, espacios de conocimiento, de diferentes formas, por ejemplo, el herrero, no tiene su forma de conocimiento, que lo hereda, a su hijo, por ejemplo, y el hijo, luego lo conoce, una parte, lo comparte con los alumnos, con los aprendices, la parte, se la queda solo, y solo con él mismo, tienen que jubilarse, la pasa a su vez, a su heredero, que muchas veces, es el hijo, otro familiar, etcétera, entonces, digamos, y cada conocimiento, del herrero, del carpintero, etcétera, es diferente, de los músicos, de los artistas, de otros ramos, etcétera, de los científicos, por supuesto, cada uno tiene su rama, de conocimiento, que tiene la desventaja, de ser excluyente, por supuesto, pero la ventaja tiene, que se pueden meter, unos detallitos, en unas ramificaciones, muy, pero muy sofisticadas, que en el pensamiento moderno, ya no caben tanto, no, para dar más, un ejemplo de la música, que me encanta este ejemplo, porque es muy claro, en la música, había unas sofisticaciones, hoy en día, difícilmente imaginables, donde cada instrumento, tenía solo un cierto grupo, de personas, que lo sabían tocar, tenían sus secretos, cómo tocarlo, y tenían, de alguna manera, incluso su propia forma, de percibir hasta, teóricamente la música, no era lo mismo, la teoría, de un saxo, bueno, tú decís el saxo formal, el ejemplo, de un violín, y un piano, por ejemplo, no, tenían hasta armonías, no exactamente idénticas, y que hasta hoy, hay restos de ellos, hasta hoy, un violinista, un pianista, si tocan juntos, a veces no es tan fácil, pero hoy se ha tratado, por lo menos, de encontrar una manía generalizada, y que lo lleva a cabo, es justo un pensador, muy moderno, un músico muy moderno, es que es Bach, o Bach, ¿no? en México, B-A-S-C-H-H, para decirlo, C-A-C-H, más bien, Bach, y esto es un buen ejemplo, pensamiento ilustrado, logra algo impresionante, logra unificar, todos los sistemas musicales, musicales de Alemania, o de Europa, en un solo sistema, ya no existen, esos diferentes subconocimientos, los instrumentos pueden, o las personas que tocan, diferentes instrumentos, pueden tocar juntos, sin problema, de repente, y incluso inventan, una segunda cosa, muy importante, como ustedes saben, seguramente, en el piano, si las teclas negras, en verdad, representan dos tonos, ¿no? La tecla que está entre Do, y Re, es por eso, o Do mayor, o Re menor, y musicalmente, en la teoría, son dos tonos diferentes, incluso hasta hoy, si un violinista, los toca, los toca diferente, ligeramente, en el piano, es un solo tono, en la praxis, aunque la teoría, no lo es, dice, bueno, vamos a hacer un pequeño ajuste, para que sea un solo piano, para todas las armonías, antes había un piano, para cada armonía, sin un concierto, se tocaron dos piezas, en dos armonías, y tienen que cambiar el instrumento, porque no había tiempo, para afinarlo rápidamente, entonces, para justificar, para unificar, todo eso, para hacerlo accesible, a todos, entonces, inventa, esta nueva forma, de afinar el piano, que es ligeramente falso, esta tecla negra, es ligeramente, diferente al Do mayor, y ligeramente, diferente al Re menor, pero está como en medio, entonces, casi no se nota, alguien que no es especialista, ni siquiera se da cuenta, a veces, incluso hay músicos, que no se dan cuenta, porque olvidan toda esta historia, y así es todo el pensamiento moderno, se hacen pequeñas, mini ajustes, pequeñas, digamos, falsedades, para ser muy crítico, donde se dice, bueno, la diferencia, con la verdad absoluta, es tan pequeña, que puede darme el lujo, que así, esta pequeña, esta pequeña imagen de error, como lo llaman luego, los pensamientos de la lógica, es permisible, puedo hacerlo, y dentro de esta imagen de error, se considera incluso, tener como correcto, y eso es justo el origen del concepto, que el concepto, digamos, se brinca, las pequeñas diferencias, que hay, no solamente la música, sino todo el conocimiento, en todos los conocimientos, los conceptos, son tan generales, y tan accesibles, para todos, y también aplican, para toda una realidad, cuando digo, por ejemplo, re mayor, o cuando digo piano, o de repente digo, no sé, sea humano, o mexicano, por ejemplo, entonces, esos conceptos, son tan universales, que necesitan, este pequeño imagen de error, necesitan, esta pequeña mentira, piadadosa, para decirlo un poco en broma, donde digo, ok, lo digo ligeramente, al lado de la realidad, pero, no es falso, incluido a todos, por ejemplo, usar el último, la última palabra, que yo sé, que ha sido muy importante, con el liberalismo, de Juárez, etcétera, que ha sido un político, que admiro mucho, pero de todos modos, hay que estar con, como también, me admiro mucho a Bach, al músico, pero, pues, todo de ejemplo, cuando toqué el piano, era muy importante, para mí este músico, pero los dos cometen, un error muy grave, para permitir, esta cosa influyente, que bajas en la música, y Juárez con México, Juárez unifica México, logra que todos están juntos, defiende México, ante los franceses, etcétera, y también ante los austríacos, como Maximiliano, dicho, pasa, suele nacen en la austríaca, aunque mi, aunque nací en Alemania, pero eso es una larga historia, tiene que ver con la constitución profundamente racista alemana, porque no reconoce el lugar de nacimiento como argumento en favor de la nacionalidad, pero bueno, entonces Juárez, que ahorita no es racista, es muy incluyente, dice, todos deben tener los mismos derechos, todos deben ser mexicanos con pleno derecho, y qué implica ser mexicano con pleno derecho, él mismo lo aprende, en su juventud, cuando a los 11 años, si me acuerdo bien, aprende apenas español, antes hablaba como idioma, el zapoteco, y con eso luego hace abogado, luego gobernador, y finalmente el presidente de la república, él se da cuenta que importante es hablar español, entonces se pierda esta ventaja a todos los otros indígenas del país, y les ayuda a mezclarlos, a transportarlos de un lado al otro, para que ya no hablen su idioma original, sino hablen mejor español, lo hace obviamente con las mejores intenciones, como también lo hace Bach, en los dos casos, incluye un momento de falsedad, de mentira, si quieren, o algo ligeramente al lado de la realidad, porque no es cierto, que estas personas, por ejemplo, su idioma principal sea el español, simplemente no es otro, claro, como si un idioma pueden aprenderlo, etcétera, pero van a estar en desventaja, como tampoco es cierto lo que dije, que re mayor, y do mayor, y re menor, sean el mismo tono, pero más o menos lo es, entonces con esta mini falsedad, salvo muchos problemas, entonces el concepto tiene esta doble cara, por un lado es muy incluyente, todos cabemos, todos de repente son mexicanos, ¿no? Y veo con el pequeño precio, que algo en su definición es ligeramente falso, se olvida, dicho de paso, que se dice mexicanos y no mexicanas, es otro problema, la misma dirección, etcétera, todo eso, digamos, se podría resolver, si empiezo a especificar, también pienso en los indígenas, también pienso en las mujeres, etcétera, 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 pero esto obviamente casi nadie lo hace, solo en situaciones muy específicas se hace, a veces se intenta, pero no se puede hacer todo el tiempo, se vuelve demasiado complicado, y si quiero hablar claramente, que todos me entiendan, tengo que concentrarme en el concepto, en su claridad, porque esa es parte de la definición del concepto, el concepto no solamente es accesible para todos, porque no lo escondo en la biblioteca secreta, etcétera, sino también porque es muy sencillo, en general se reduce a una sola palabra, los buenos conceptos son una sola palabra, donde la idea complejísima se reduce poco a poco, a una de miles de libros, a cien libros, de cien libros, a diez libros, de diez libros, a un artículo, una enciclopedia, y después a un solo concepto, una sola palabra, eso es lo que hace el pensamiento moderno, dicho de paso, los filósofos que lo expresan muy bien en su actividad, justo esta idea conceptual, son los famosos enciclopedistas, sobre todo en Francia, en la época de la revolución francesa, que tratan justo hacia lo que usted dije, juntar todo el conocimiento en una enciclopedia, de treinta, cuarenta, cincuenta tomos, pero ahí está todo el conocimiento, ordenado alfabéticamente, no necesito perderme una biblioteca por meses, hasta que encuentro el libro, bueno, y ojalá que no esté envenenado, sino simplemente, según el alfabeto, busco el concepto correcto, abro la página, bueno, busco el tomo correcto, luego la página correcta, lo leo, y en unas diez, veinte líneas, se me explica de qué se trata, a lo mejor se dan dos, tres referencias bibliográficas, pero está todo, pero al final de cuentas, como dije, pues esto está ordenable, porque al final de cuentas, se reduce a una sola palabra, ¿no?, que tiene luego en el alfabeto su orden, ¿no?, y si no fuera una palabra, no podría darle este orden, entonces los conceptos son eso, reducir la realidad, a una sola palabra, bueno, ciertas realidades, lo que en la edad media, eran discursos a veces de meses, o hasta de años, ¿no?, por ejemplo, el ejemplo que más me gusta, es cuando se discutió en la iglesia católica, por siglos, por siglos enteros, se discutió si María era o no era virgen, ya, justo en la época ilustrada, al final del siglo XIX, se decide finalmente que si era virgen, justo cuando el Papa, por primera vez, se autodeclara infalible, y con la primera decisión que toma, como infalible, es justo, esa es la virginidad de María, ahí termina de alguna manera la edad media, justo con esa decisión, es una decisión moderna, la virginidad de María no es algo medieval, es algo moderno, porque antes estaba en pleito, en la discusión, si era o no, habían aceptado muy grande la iglesia católica, que opinaba que no es posible que haya sido virgen, porque es madre, y los otros dijeron que sí, etcétera, no va a entrar en ese debate, ahorita, pero mientras antes se daban siglos, de ese debate, hoy en día es impensable, hoy en día un debate sobre una cuestión importante, nunca va a entrar en más siglos, en general se deciden en muy poco tiempo, y eso es la ventaja del concepto de pensamiento conceptual, un ejemplo sería el pensamiento psicológico, donde hace cada dos años, se me acuerdo bien, un ejemplo, un ejemplo, un ejemplo, ¿Su micrófono? ¿Se silenció? Sí, bueno, ya, sí, si fue alguien, me lo silenció, no fui yo, pero gracias, ya lo logré activar, entonces, en la asesión psicológica de Estados Unidos, cada dos años, se reúnen, discuten una o dos o tres, máximo cuatro, y luego por votación, deciden las nuevas enfermedades psicológicas, o por ejemplo, decidieron por una votación, que el déficit de atención, que antes necesitaba cuatro síntomas para ser diagnosticado, después se decidió en otra votación, que nada más son tres, lo que decir, quiero decirlo, que la iglesia católica les tomó siglos para decidir, decisiones de no menos importancia, porque es importantísimo, qué es enfermedad y qué no, las toman en cuestión de horas, y finalmente con mayoría de votos, algo que en la Edad Media no se hubiera permitido, porque ahí se pensaba, que hay que acercarse a la voluntad divina, la edad divina, y no era tan fácil de votarlo, pues lo que quiero decir, insisto, no es en la defensa del pensamiento medieval, no se trata de eso, solo para contestar, y que el pensamiento moderno tiene la gran ventaja, insisto, que más gente puede participar, no solamente los obispos, en las decisiones, es una muchísima gente, intensamente todos podemos participar, es decir, tenemos la formación necesaria, etcétera, pero la desventaja es que las decisiones, y en consecuencia los conceptos se vuelven muy simples, tienen que ser simples, tienen que ser sencillos, para decirlo más amable, para ser imponible por todos, y entonces eso es la base de la dialéctica, para dar un ejemplo todavía más de la política, ya uno de México, justo voy a traer sobre Alemania, y sobre el nazismo, en Alemania justamente se consideraba, que un alemán de verdad, es esto, de la religión católica o protestante, y en consecuencia automáticamente los judíos no eran alemanes, aunque hayan tenido la nacionalidad, aunque hayan vivido ahí por siglos sus familias, se consideraba que el concepto claro de alemán, tiene que excluirlos, y a lo que voy es, esto no solamente es una maldad de los nazis, que también lo es por supuesto, y una consecuencia de siglos de antisemitismo, etcétera, sino también es consecuencia, y se sucede el argumento de Hocka Madono, en su famoso libro que se llama, dialéctica de la ilustración, del pensamiento conceptual, se necesita un concepto claro en la modernidad, que es un alemán, y no solamente políticamente, y no solamente digamos socialmente, sino hasta filosóficamente, hay una cierta tendencia a esta unificación, esta homogenización, y por eso es tan difícil superarlo, y puesto aún la izquierda, a veces participa, claro, no con la misma vehemencia, no con la misma actitud agresiva, como lo hacen los nazis, o Juárez, que es un liberal radical, obviamente, no mata a la gente, lo único que hace es, mandarlos a transportar, de un lado al otro en el país, con buenas intenciones, por supuesto, es políticamente algo totalmente diferente, a los campos de exterminio, de los nazis, no tiene sentido compararlo, pero filosóficamente, tiene en común, esto, y también políticas, incluso del programa, de la Unión Soviética, donde también tiene un programa de rusificación, donde quieren convencer a las personas, de otros idiomas, que hay muchísimos en Rusia, y más todavía en la extinta Unión Soviética, entonces, tratar de rusificar al país, tratar de que todos hablen, por lo menos, como segundo idioma ruso, lo que quiero decir, es una política que se va desde la derecha a la izquierda, que no depende tanto de la posición política, sino es parte de la tendencia moderna, ilustrada, que pueda compartir a alguien de la derecha, y también a alguien de la izquierda, insisto, sin decir que políticamente sea lo mismo, no lo es, pero la tendencia es la misma, y también puesto en parte, por ejemplo, las persecuciones antisemitas, y también contra los gitanos, en contra de homosexuales, en contra de los llamados discapacitados, en contra de otros grupos que había en el nazismo, al inicio no tuvieron tanta respuesta en otros países, incluso había una cierta complicidad indirecta, al cerrar todos los países del mundo, todos, sin excepción, en diferentes fechas, incluso también México lo hizo, sus fronteras para judíos, México más tarde con otros países, pero también lo hizo, y todos los países del mundo, el único lugar al final, donde podían llegar los judíos, que huyeron de los nazis, si lograron salir de Alemania, o a Europa, era el puerto de Shanghái, que tenía una conexión internacional, pero aún ahí, las autoridades de puerto, hay una película muy buena, que se llama, así los judíos de Shanghái, y aún este puerto, en contra de todos los convenios internacionales, en un momento dado, cerró sus puertos, pero los judíos, que era totalmente ilegal, no tenían la autoridad para hacerlo, pero en la zona internacional, lo decían de todos modos, lo que quiero decir, había indirectamente en la complicidad mundial, sin excepción, por lo menos referéndose a países, a estados existentes, con la, que no da el silo, a los persiguidos, en este caso judíos, algo muy parecido pasó con los gitanos, y otros persiguidos, entonces, lo que quiero decir, ahí se expresa, ahorita no lo digo tanto en términos morales, para criticarlos a los gobiernos, que también se podría hacer, ahorita no es mi punto, sino en términos filosóficos, como diciendo, había algo en común, que compartieron todos esos gobiernos del mundo, y era esta, que la homogenización en sí no es tan mala, que es algo necesario, insisto, y tiene que ver, porque filosóficamente, el pensamiento conceptual, hace necesaria la homogenización, la verdad moderna, solo existe como verdad homogenizada, que insisto, que siempre puede mentir un poco, entonces, decía en Alemania, todos somos de religión, o católica, o protestante, o menos es una mentira, porque había millones de judíos y gitanos, pero la mentira, para un país, que tenía en este entonces, como 70 millones de habitantes, si me acuerdo bien, o 80, es relativamente pequeña, es dentro del margen de error, no pasaba del 6, 7%, la mentira, digamos, lo que justo los positivistas llaman, margen de error, y no estoy atacando a los positivistas, solo digo, ahí se usa mucho este concepto, y mientras mi error es dentro de este margen de error, no es un error, entonces, mientras no son demasiadas personas, que excluyo, lógicamente es correcto hacerlo, en el pensamiento moderno, eso no quiere decir, que todos que piensen así, quieran también perseguir a esas minorías, a lo mejor tienen sus mecanismos de protección de minoría, etcétera, pero lógicamente, si están de acuerdo, que en el sentido estricto no existe, o si alguien dice no existe, no es su mentira, es digamos perdonable, no, no, me acuerdo muy bien, en mis clases de física, en la preparatoria, me gustó mucho la física, en este entonces, nuestro maestro explicaba, o sea, no, él pintaba en la pared, bueno, en el pizarrón, más bien, muchos resultados de un cierto experimento, por ejemplo, de un eje de la temperatura, el otro, el tiempo, y muchas veces en estos experimentos, los resultados como una curva, y había muchos resultados, y dijo, que ven la curva, todos los alumnos dijimos, no, porque había muchos resultados que no cabían en una curva, y, la forma que tenga, entonces, el maestro nos dijo, miren, y pintó la curva, y nosotros dijimos, pero que eran como 15 resultados del experimento, fuera de la curva, y dijo, bueno, les voy a demostrar cómo funciona el método moderno, y agarró un borrador, y borró, literalmente, desde el pizarrón, los resultados que no ocupieron, o no están cerca, por lo menos de la curva que le había pintado, y dijo, esa es la ciencia moderna, si un resultado, no cabe en el, en lo que habíamos esperado, simplemente lo borramos, a menos que sean demasiados, pero si no la basa del 5 o 6% de los resultados en totalidad, lo podemos hacer, es el margen de error, siempre hay resultados que por una u otra razón, son equivocados, error de medición, fueron apuntados equivocadamente al día siguiente, hay miles de razones, ¿no? Porque por un error, por una investigación, algún otro azar, había un ruido por afuera, un movimiento contra el que pasó, lo que sea, entonces, es normal, que el 5, 6, 7% de los resultados, no se toman en cuenta, así trabaja la ciencia moderna, hasta el día de hoy, en la física, en la química, en todas las ciencias, eso es lo que se llama objetividad, no deja fuera lo que no cabe, porque si no, la investigación se vuelve un caos, terminaríamos como los obispos medievales, que discuten 300 años, si María era o no era virgen, ¿no? Si empezamos a tomar en cuenta, cada uno, de los resultados, que por alguna razón, nos aparecieron, normalmente es la edad media, insisto, no es para defenderla, si había de repente una aparición ahí, un nuevo texto que encontraron, una nueva interpretación, dijeron, hay que discutirlo de nuevo, por eso se tardaban tantos siglos, hay que tomar en serio, porque como se trataba, la verdad absoluta, divina, cualquier indicio, lo más pequeño que sea, tenía que tomarse en cuenta, mientras la modernidad, como ya no era idea de un pensamiento, un conocimiento divino, un sistema democrático, es para todos, insisto, que defiendo a ultranza, y también la teoría crítica, y volviendo a ultranza, qué bueno que es incluyente, qué bueno que nos divino, no se trata de defender eso, pero nada más, al ya ser democrático para todos, entonces, tenemos que darnos el lujo, de excluir aquellos resultados, que no caben, si no empezamos a confundir a todo el mundo, primero, y segundo, son los especialistas, se pueden tomar el lujo, discutir 300 años, sobre un tema, si es para todos, tienen que discutirse, en cuatro horas, como se hace, en los congresos, de los psicólogos, en Estados Unidos, es la única manera, de hacerlo democráticamente, incluyentemente, entonces, ese es el problema, del pensamiento conceptual, que es incluyente, pero al mismo tiempo, la inclusión, tiene un precio altísimo, y el precio, es someterme, sea como persona, o también como cosa, someterme, a esta homogenización, en la música, olvidarme, de las mínimas diferencias, entre un tono y otro, que en el piano, solo representa, una tecla, y las mismas armonías, luego, hay gente que ya piensa, hoy también, hasta teóricamente, es lo mismo, do menor, do mayor, y re menor, que es absolutamente falso, no es lo mismo, son dos frecuencias, totalmente diferentes, digo totalmente, si las medimos físicamente, pero musicalmente, insisto, casi nadie lo sabe percibir, entonces ya, la diferencia es tan pequeña, que es solo un oído, muy entrenado, lo percibe, como también, un ojo muy entrenado, percibe, por ejemplo, la presencia, de los indígenas, en México, si vivo, en Toluca, en la ciudad de México, es relativamente fácil, de hacer como si, todos habláramos, perfectamente, el español, como primer idioma, y los pocos, que a lo mejor, me he dado cuenta, que no es el caso, digo bueno, son tan poquitos, que sin mayor problema, los puedo ignorar, claro, uno va luego, a otras zonas del país, y ya no es tan fácil, pero si me mantengo, de mantener esta mentira, pero si me mantengo, en ciertos espacios, más o menos, protegidos, y mayoritarios, de la población, de las ciudades, etcétera, puedo decirlo, si a lo mejor, nadie me vaya a criticar, y nadie me va a contradecir, o los pocos, que me contradicen, los podría ignorar, entonces, insisto otra vez, pero esto, lo importante es entender, aunque los nazis, hacen esta exclusión, por supuesto, con muy malas intenciones, hay otras personas, que también las hacen, como por ejemplo, Juárez, como por ejemplo, en general, las políticas modernas, que lo hacen con buenas intenciones, esto es importante entender, que la exclusión, en muchos casos, no se hace con malas intenciones, y no lo digo para defenderla, solo para explicar su gravedad, y explicar por qué están, tan aceptados socialmente, hacerlo, no, porque se considera necesario, y de alguna manera, y es el argumento de ellos, es necesario en términos filosóficos, por lo menos, si queremos pensar, dentro del pensamiento conceptual, el pensamiento conceptual, hace necesario, la exclusión de realidades, que no encajan, en el concepto, una imagen, muy bella, para también, edificar un poco más, o dar, una explicación más, es una película muy bella, que seguramente, todos o muchos de ustedes, conocen, no, el tiempos modernos, de Charlie Chaplin, que justo trata este tema, a su manera, de manera artística, filmográfica, cinematográfica, se acuerdan, en una escena, donde Chaplin, representando un personaje, tiene que ir de viaje, preparar rápidamente, una maleta, echa toda su ropa, hacia adentro, caóticamente, no tiene tiempo, para doblarla, porque el tren se le va, entonces, la cierra rápido, y salen unos pedazos, un pedacito de la camisa, un pedacito del pantalón, y lo que hace es genial, toma unas tijeras, y corta lo que sale, de la maleta, y con eso logra, efectivamente, que la maleta, para ser bien hecha, la puede llevar al tren, no se atorga a ningún lado, nada se ensucia, todo está muy bien, solo, obviamente, al momento, cuando después del viaje, abre la maleta, todo el contenido, está muquilado, y así son exactamente, los conceptos, son perfectos, para guardar una idea, son perfectos, para transportar una idea, de una persona a otra, de un grupo a otro, incluso de un país a otro, en general, son traducibles, los conceptos, hay diccionarios, que cada palabra, la puedo traducir, del alemán al japonés, del japonés al español, etcétera, etcétera, sin problema, por lo menos así lo plantea, el pensamiento conceptual, con el detalle, insisto, que también las traducciones, muchas veces, si lo saben los traductoras, se mutilan el contenido, pero bueno, ese es un ejemplo, que ahorita voy a ejemplificar, rato, de las traducciones, pero regresando al concepto, dentro de un solo idioma, es esto, funciona perfectamente, para su función, de guardar, y transportar, o pasar, una idea, de un lado a otro, de una persona a otra, etcétera, pero el contenido, por definición, es mutilado, porque solo la mutilación, de la realidad, permite reducirla, tanto a una sola palabra, la realidad, por ejemplo, la palabra mexicana, o la palabra, incluso la palabra mesa, ahorita no habla de personas, sino de cosas, la palabra mesa, obviamente parece muy obvia, es algo con una superficie plana, en general tiene cuatro patas, etcétera, se puede traducir al japonés, cualquier diccionario, les da una traducción, no sé japonés, no sé ahorita la palabra en japonés, pero, pueden aprenderla, y pueden ir hacia Japón, y pedir una mesa, y puede ser que les traen, una cosa rarísima, desde el punto de vista occidental, una cosa con, las patas en vez de un metro de alto, algo así, como estamos acostumbrados, en México y Alemania, traen una cosa, donde las patas tienen, a lo mejor, 20, 30 centímetros de alto, y donde uno no puede sentarse, en la cama de silla, solo con un cojín, y uno diría, pero espérame, yo pedí una mesa, esta cosita extraña, que me traes, no puedo usar la silla, y eso es justo el problema, del concepto, porque obviamente, lo que es una mesa, por lo menos, en el japonés tradicional, donde eran así las mesas, para tomar el tecito, etcétera, sentados en un cojín, no tiene tanto que ver, con lo que aquí se llama mesa, no, también esta margaría, de poder transportar, la idea de un país al otro, de un idioma al otro, es una margaría, por supuesto, la modernidad abre, una cultura a la vecina, y incluso a culturas lejanas, es una de las características, del pensamiento moderno, justo esta apertura, no solamente, que entienda la sociedad, entre las personas y grupos, sino hacia otra sociedad, y otra civilización, todas estas son ventajas, innegables, importantísimas, y bellísimas, y al mismo tiempo, en simple incluir una falsedad, en este caso, del ejemplo de la mesa, que no es lo mismo, decir mesa, en alemán o español, que mesa en japonés, digo, lamentablemente, no sé la palabra ahorita, pero, y lo mismo pasa, con muchas otras palabras, y cuando se traducen, pasa también eso, si hay una pequeña mentira, que a lo mejor, no es siempre tan grande, con el ejemplo de la mesa, a lo mejor las diferencias, en otros ejemplos en menores, y los puedo olvidar, sin que me duela demasiado, de todo, no estoy constantemente mintiendo, no con la intención, de engañar, no digo mentira, en ese sentido, pero en el sentido, de simplificar, como a veces, lo hacen los padres, con los hijos chiquitos, le dicen verdad, a esas medidas, le simplifican la respuesta, no le explican todo, a veces, ya rayando la mentira, porque dice, el pobre niño no va a entender, si le explico, cómo realmente funciona la cosa, le doy una explicación, simplificada, y me entiende, porque soy buena persona, verdad, le estoy mintiendo, entonces, esto lo digo en la UPN, perdón, pero bueno, así son los procesos de educación, muchas veces, no, que también justo, al tratar de incluir a los niños, en el pensamiento de los grandes, de los adultos, ni modo, tengo que ajustar el pensamiento de los adultos, un poco, me entienden ligeramente, para que el pobre niño, que todavía no tiene, la misma experiencia que yo tengo, el mismo vocabulario, etcétera, que yo tengo, le tengo que, un poquito ajustar la realidad, insisto, no con, no con, no, no con intenciones engañosas, pero así le estoy mintiendo, no, al decirle una cosa, que verdad, no es como le estoy diciendo, lo que quiero decir mentira, en el, como decía hace rato, como broma, son mentiras piedadosas, que se hacen con buenas intenciones, eso, eso es el, digamos, el pensamiento conceptual, que tiene esta dialéctica, y creo que sí, es como el centro del argumento, de estos autores, como diciendo que, que sí, que solo así, se ha logrado, hacer accesible pensamiento para todos, no, dicho de paso, hablando de la educación, estamos ahorita en un espacio universitario, incluso en caso de la educación, dedicado, justo el tema de cómo funciona la educación, etcétera, es un tema muy interesante, y la educación, que hoy tiene esta maravillosa intención, justo de incluir a la mayor parte de la población posible, en los procesos reflexivos, etcétera, y la poca post-evolucionaria en México, se hizo esto de manera ejemplar, y con Cárdenas, y la educación socialista, etcétera, etcétera, las escuelas rurales, todo eso había un proceso muy, muy interesante, no, pero claro, pero al mismo tiempo, por supuesto, también Daniela tiene la tendencia de hispanizar, no, de incluir a la gente en el idioma dominante, dejar un poco atrás los otros idiomas que hablan en su casa, yo sé, oye, algunas tendencias contrarias, a veces se permite la bilingüalidad, etcétera, algunos intentos, ¿no?, de interrumpir un poco esta tenencia, de todos modos, la tendencia dominante sigue siendo esa, en la educación, ¿no?, y también en Alemania pasó lo mismo, ¿no?, y eso es algo que también hay que verlo, no lo digo por supuesto, en lo más mínimo para hablar bien de los nazis, pero los únicos que habían logrado más o menos unificar el idioma alemán, que es un idioma con muchísimas variantes de norte al sur, que se hablan en sus variantes locales prácticamente no se entienden, si alguien de Hamburgo va al Tirol, yo de niño de muchos años en el Tirol, no se entienden, si hablan en su forma local de hablar alemán, no es que se entiendan poco, no se entienden nada, la diferencia del alemán de Hamburgo y el alemán del Tirol es mucho mayor que la diferencia entre el portugués y el español, por ejemplo, incluso mucho mayor que entre el francés y el español, tienen, digamos, obviamente una grasa en común en caso del español y el francés, el latín, así también el alemán del norte al sur tienen algo en común, pero las diferencias son abismales, son casi inimaginablemente grandes, insisto, es mucho fácil entender un holandés para alguien de Hamburgo que alguien de Austria, no es si habla su idioma regional, los nazis lo que lograron y es parte de su proceso modernizador, pues hay que entender lamentablemente los nazis son los grandes modernizadores de Alemania, e insisto, no es para defenderlo, sino para justamente subrayar la dialéctica del pensamiento moderno, ilustrado y conceptual, que los nazis logran unificar al alemán, por primera vez la historia, Bismarck lo había entendido, fracasó, otros políticos, los nazis sí lo logran por lo menos parcialmente, en las escuelas imponen, en las primarias, a partir de las primarias imponen el alemán oficial, que es el alemán de Hannover, en el norte de Alemania, casi en el norte, lo imponen como el alemán oficial, el famoso Hochdeutsch, no es como el alto man, no es alto porque sea encima de otros, como a veces se malentiende, sino es el alto man por una cierta clasificación viejísima, que hay de los diferentes tipos del alemán, entonces el alto alemán, que se ha resultado en la zona de Hannover, esto se declara como el alemán oficial, y después, esto es antes de los nazis, esto es justo en la época de Bismarck, y un poco antes, y luego ya justo en la época ilustrada, se busca que es el alemán de todos, y luego los nazis lo imponen con mucha violencia, en las escuelas, obligan a los maestros, muchas veces en contra de su voluntad, es de ensinar este alemán a todos los niños, y logran que por lo menos las escuelas, hasta ayer y hoy, se habla más o menos, con algunas diferencias, pero más o menos del mismo alemán, desde el norte de Alemania, hasta el sur de Austria, incluyendo la parte, bueno, en la Suiza, ligeramente diferente, pero aún los suizos aprenden este alemán oficial, en las escuelas, los suizos de esta parte de Suiza, entonces, lo que quiero decir, ahí se nota, y algo parecido, se nota como hay una relación, entre la violencia nacional socialista, y el proceso modernizador, modernizador del pensamiento conceptual, sin decir que el pensamiento conceptual, automáticamente, lleva a ese nivel de violencia, no es el argumento, pero puede llevar, por ejemplo, Juárez, que ya mencioné, que es un buen ejemplo, porque además estamos en México, Juárez lo hace, o entrego muchísimo menos violencia, como ya dije, que yo sepa, no mataron ni una sola persona, para unificar México, y para hacer que mucha gente hable español, solo los movió, de un lado a otro, que también es violencia, pero una violencia de un nivel muchísimo más bajo, infinitamente más bajo, por supuesto, y otros políticos, que se pueden también dar como ejemplos parecidos a Juárez, o a lo mejor incluso hasta más agresivos que Juárez, pero por supuesto los nazis, la escala de violencia está más arriba, no, por supuesto es incomparable políticamente, pero otras filosóficamente, sí es el mismo proceso, en el mismo, no son, ni siquiera son ligeramente diferentes, es exactamente el mismo proceso, y por eso otra vez la resistencia, en contra de la política, en contra de la política de los nazis, ha sido en verdad muy pequeña, y no solamente en la derecha, y los conservadores, y también en la izquierda, no, había una, sí había resistencia, pero había una subestimación, del problema, por ejemplo, del antisemitismo, o del odio a los llamados discapacitarios, o del odio en contra de los gitanos, todo eso se subestimó, sí se veía como un problema, los asesinatos en auxilio, la gente no estaba de acuerdo, por razones humanitarias, digamos, pero filosóficamente, de alguna manera, había una cierta complicidad, otro ejemplo, para ya no hablar tanto, los nazis, sería la idea de las enfermedades psicológicas, y la necesidad de excluir a las personas que las tengan, si no son, si no son curables, no, que en Estados Unidos, por ejemplo, que siempre se autodeclaró como un país muy democrático, etcétera, muy diferente, la ideología nazi, a más de un millón de personas, les fue aplicada la lobotomía, y en contra de su voluntad, se me olvidó el número exacto, pero fue gallando a los dos millones, la gran mayoría de mujeres, les fue aplicado, el 75% de mujeres, les fue aplicada la lobotomía, considerando, con eso se convierten en personas normales, considerando que alguna parte del cerebro se hace mucho ruido, no la parte frontal, justamente aquí detrás de esta parte del hueso, y se desconecta con un pequeño alambre, son nomás dos conexiones que se tienen que romper, es relativamente fácil hacerlo, había muertos, pero la mayoría de la gente los sobrevivió, y esto fue también una manera que muy usual en Estados Unidos, para también homogenizar el país, y digamos, hacía que los locos, o las locas, sobre todo las supuestas locas, ya no hagan daño a la sociedad, y tampoco ha sido así mismo, entonces, ese es otro proceso, y también la misma dirección, insisto, no los matan, algunos mueren, porque a veces hay infecciones, a veces no es limpio alambre que usan, etcétera, pero en general no muergan, solo que hayan estado casi vegetal, no totalmente vegetal, pero muy parecido, entonces, eso es otro proceso de homogenización, muy diferente de los nazis, insisto, no tuvieron campos de exterminio, en esta época, en Estados Unidos, pero también muchos países del mundo hicieron lo mismo, no lo sé de México el dato, si aquí se aplicó la lobotomía, pero en muchos, no lo sé, en muchos países del mundo, si lo hicieron, y ninguno tanto como Estados Unidos, pero se puso como una moda, se daban cursos, se aprendía en tres horas, hace lobotomía, en Estados Unidos había un doctor que viajaba con su coche por el país, y daban cursos a miles de personas, que hacían, muchas veces ni siquiera médicos, el único país, y nunca he sido yo fan de la Unión Soviética, la verdad, por su política represiva que tuvo, el único país del mundo que lo prohibió, explícitamente fue la Unión Soviética, con el detalle que, porque sabían que hay muchos, si había muertos, y también por lo que consideraban una violencia, en contra de las personas, y había psicólogos que estaban en contra, y por suerte se impusieron, pero ahí lo que hicieron, y eso se hizo después muy famoso, usan químicos, con psicofarmacéuticas, de manera también a veces, muchas veces en contra de la voluntad de las personas, les administraron, que hay sustancias químicas para tener un efecto parecido, no digamos, pero editamos, hay que reconocerlo, fueron menos violentos, en este punto, por lo menos que Estados Unidos, mucho menos violentos, y no lo digo, voy a defenderlos, pero nada más decía, siempre niveles de violencia, en esas políticas de homogenización, pero también los llamados locos o locas, son un grupo que hay que, desde el punto de vista de la razón, homogenizar, y tal vez ya, creo que pronto se me acaba el tiempo, que me dijeron hablar una hora, son casi las 11, pero voy a terminar con esto, justo los locos son un tema, o las locas sobre todo, existo en Estados Unidos, el 75% de las personas, que fueron agredidas de esta manera, que no es casual, pero no aumenta ahorita en este tema, porque son tantas mujeres, pero las locas y los locos, son obviamente, bueno, los supuestamente locas y locos, son un tema muy especial, en la sociedad moderna, más que en las sociedades premodernas, justo, porque todos tenemos, según la concepción filosófica, hoy en día vigente, todos tenemos uso de la razón, mientras en épocas premodernas, se consideraba que solo la clase alta, lo tenía, supuestamente, los campesinos, etcétera, se consideraba gente sin razón, no estoy, en México, que volándose, de ellos, dicen, bueno, ustedes, que hablan la castilla, y que no usan la razón, pero vente con un tono irónico, siempre, recordándose, que fueron ellos considerados, como personas de, sin razón, en aquella época, cuando aquí, llegaron los europeos, etcétera, entonces, por primera vez, hace 500 y tantos años, pero, entonces, lo que quiero decir, en la época moderna, y, es un problema, antes de decir, bueno, unos tienen razón, otros no, y los tienen razón, deciden, los dos, bueno, a ver cómo le hacen, en la época moderna, ya no es tan, tan laxo, ahí, como todos tenemos, supuestamente, según la definición, bueno, estoy de acuerdo, todos tenemos uso de la razón, pero digo, dije supuestamente, porque supuestamente, uso del exactamente, la misma manera de razonar, eso es lo que sí, supuestamente, no se piensa, que hay un solo esquema, como hay que pensar, y si alguien sabe ese esquema, por una otra razón, porque no quiere participar, o mejor no puede, por un trauma infantil, o por miles de otras razones, que puede haber, entonces, esta persona, es considerada loca, o loco, ¿no? y automáticamente, recibe también, una represión, dicho de paso, y con esto, así voy a terminar, voy a mencionar, un autor, que no es de la teoría, de crítica, pero en este tema, se parece mucho, el mismo lo afirma, Michel Foucault, Foucault, en su famoso libro, Vigilar y castigar, lo dice, incluso, bueno, en una entrevista, dice, si hubiera leído, la literática de la ilustración, de Jorge Madono, un libro que más tenía en mente, cuando di la conferencia, me hubiera ahorrado, años de trabajo, entonces, él en su libro, Vigilar y castigar, demuestra, muy, insisto, muy cercano, a la argumentación, de Jorge Madono, o que lo hacen paralelamente, sin conocer, mutuamente, esas teorías, en este momento todavía, Foucault demuestra, como en la revolución francesa, o en el proceso posterior, cuando se declara, que todos somos iguales, y libres, y fraternos, y solidarios, etcétera, libertad, igualdad, y fraternidad, ya saben, lo primero que se hace, es construir muchas cárceles, muchas universidades, y escuelas, y, sobre todo, lo que él insiste mucho, en los manicomios, ¿no? Digamos, los que no quieren participar, van a la cárcel, los que todavía no pueden participar, van a la educación, las hacemos poco a poco, personas plenamente razonables, plenamente capaces, de involucrar, y con la voluntad, de usar el concepto, y aplicar el concepto, perdón, el pensamiento conceptual, y los que, de plano, no quieren, perdón, no quieren estar en la cárcel, todavía no pueden, en la educación, los que no pueden, van al manicomio, en general, a la lobotimía, etcétera, los que no pueden, si ahorita hablo de la ideología dominante, no estoy afirmando, pero como se percibe, desde la ideología dominante, los que no pueden, hay que darles un tratamiento, y muchas veces hay que encerrarlos, no en cárceles, en este caso, en manicomios, entonces, otras instrucciones similares, entonces, eso es justo el efecto, de la razón, para todos, que queda la pregunta, ¿qué hacemos, que no la tienen? ¿no? Y, hemos declarado, que todos los tienen, algunos como actúan, si no, como si no la tuvieran, desde nuestro punto de vista, por lo menos, entonces, hay que actuar, no podemos hacerlos, de la vista gorda, como si era posible, en la sociedad pre-moderna, y de la cual hay restos, a veces todavía en los ranchos, a veces en los ranchos, aún en, en Alemania, o sea, en los dos países, se vivieron ranchos muy pequeños, y los dos había locos, y la gente los dejaba en paz, bueno, locos, insisto, desde el punto de vista de la mayoría, de la gente, a veces, se ría de ellos, a veces, no eran muy amables, pero, no los accedía de manera muy directa, a veces hasta les ayudaban, o algo, etcétera, ya vivían, se sabían, a veces, piensan un poco diferente, justo los últimos que fui a ver mi madre, vi uno de ellos, y es impresionante, como él ha logrado adaptarse, cada vez se le nota menos, pero él, yo era independiente, ahorita hasta cuida su mamá, bueno, ya me como vio, pero hace poco, todavía vi a su madre la cuidada, etcétera, pero sí tenía como una forma de hablar, de pensar, incluso de mirar, bastante diferente a los otros, pero la gente se acostumbró, y lo dejó actuar, y finalmente salió bastante bien, su historia, la ciudad de esto ha sido impensable, en la ciudad, esta persona no pude andar a la calle, tiene que ser tratado, y si el tratamiento no se exceptuó, entonces tiene que ser encerrado, y ese inciso, es parte de esta forma conceptual de pensar, es un derecho, que todos tenemos pensar conceptualmente, la educación, etcétera, nos hace capaces de participar, y qué bueno, todo eso lo defendería a la ultranza, pero no hay que olvidar nunca, y eso es la dialéctica, que el derecho a ser iguales, el derecho a todos pensar, de manera conceptual, se convierte en obligación, no solamente tenemos que ser iguales, al más o menos, les tienes de manera parecida, más o menos hablar de manera parecida, si no tenemos que pensar, de una manera, por lo menos, mínimamente parecida a la mayoría, y si no lo hacemos, nos tratan, con algún tratamiento, insisto, la lobotomía, hoy en día ya no se usa, que sea papelos químicos, y se usan, hay una variedad impresionante, entonces, esa es la dialéctica, porque automáticamente, eso lleva a la represión, ese es el punto, algo que originalmente, ha sido liberador, emancipador, e incluyente, se convierte por la misma razón, y a esto voy, que es el pensamiento conceptual, no son dos razones, es una sola razón, lo liberador, emancipatorio, no, el pensamiento conceptual, al mismo tiempo, es también el origen de la represión, de la represión de hoy, de la nueva, la moderna, aunque es muy diferente, la represión premoderma, la represión moderna, se basa también, en el pensamiento conceptual, que insisto, que tiene un derecho, una apertura, una inclusión, se convierte en una obligación, y con eso una explosión, para aquellos que no caben ahí, pero bueno, eso es lo que quería exponer, entonces, muchas gracias por su atención, y por su tiempo. Muchas gracias doctor. La verdad es que muy interesante, muy interesante, esto que nos comparte, nos lleva precisamente a la reflexión, y ahora queremos abrir un espacio de preguntas, y respuestas, aquí los presentes, pues nada más, les vamos a pedir que nos hagan favor, de levantar la mano, nos le van a pasar el micrófono, al compañero Alberto, el doctor Marco Antonio, por ahí levantó la mano. Buena, buen día doctor, buenos días, o varias preguntas, y me voy a permitir, abusar de su tiempo, y de su experiencia, pero, si me permite, las autoridades, primero, nosotros, estamos en una universidad, lógica, y nos interesa muchísimo, su opinión, su análisis, y como pedagogos, y psicólogos educativos, nos gustaría que usted ahondara, y nos esclareciera, esta pregunta, la teoría crítica, es un método, es decir, porque cuando leemos, a estos pensadores, de la teoría crítica, como, Jorge, Adorno, Marcuse, Forón, el mismo Habermas, etcétera, hay un periodo, donde ellos, analizan, la cultura, analizan, la civilización, y, ellos, utilizan, lo que se llama, el freudo, freudo marxismo, por ejemplo, Marcuse, el mismo Forón, pero también, un Jorge, en cierta, en cierta crítica, que hace, a la razón instrumental, se aboca, a tomar, el materialismo histórico, entonces, una pregunta es, la teoría crítica, es un método, o, es una actitud, ante la, la realidad, es decir, es, nosotros, tenemos la realidad, que es una palabra, metafísica, filosófica, pero esa actitud, llamada crítica, es decir, nos enfrentamos, a esta realidad, y precisamente, excavamos, analizamos, o como, o como se quiera entender, esta realidad, o, es decir, no nos quedamos conformes, a lo que se nos presenta, entonces, esa sería, una primera pregunta, si es un método, es una actitud, ante la realidad, esta actitud, sería crítica, y, y que es crítica, esta sería, la primera pregunta, no sé, si el maestro, voy exponiendo, cada pregunta, y usted me queda responder, o le planteo, las preguntas, sí, mejor, todas de una vez, ¿no? Muy bien, perfecto, usted habla, del concepto, pareciera, el concepto es irrevocable, en el ser humano, ¿qué pasa, con la racionalidad poética, y la racionalidad mítica, mística, y mítica, es decir, el concepto, queda muy marcada, con una racionalidad científica, una racionalidad instrumental, que la escuela de Frankfurt, se encarga de criticar, y desbaratar, y de, y de, de velar, ¿no? los intereses que tiene dentro, la pregunta, ¿qué pasa, con esta racionalidad poética, mítica, mística? Lo digo, porque, en Latinoamérica, tenemos sabiduría, o sea, las sabidurías, recuperan, estas sabidurías del sur, recuperan, el pensamiento mítico, el pensamiento místico, el poético, por modo de ejemplo, nosotros, en Latinoamérica, tenemos poetas, tenemos mitos, tenemos una religiosidad, pues, que mueve masas, entonces, ¿qué pasa con esta racionalidad? ¿realmente, también lleva a cabo esta conceptualización? Esa sería una segunda pregunta. Una tercera pregunta, tiene que ver con esta crítica, con esta dialéctica conceptual, para que no, oye, para que no tomemos un, una hegemonía conceptual, la pregunta es, ¿requerimos una descolonización del concepto? Es decir, una des-semantización del concepto, me refiero al concepto moderno, el concepto europeo, ¿sí? Porque eso sería una actitud crítica, es decir, tenemos el concepto, porque el concepto es una parte de nosotros como seres humanos, usted lo expuso muy bien, nos democratiza, nos movemos en ello, pero la pregunta es, ¿cuándo, si realmente se, se requiere una des-semantización, o una descolonización del concepto instrumental, del concepto hegemónico, colonial? Esa sería la tercera pregunta. Y una cuarta pregunta, abusando de su tiempo, nosotros estamos iniciando, estamos iniciando el estudio de la teoría crítica, nos gustaría que, si usted puede, en el tiempo, me refiero, un poquito explicar, en qué consiste la crítica de la razón instrumental de Jorge Jaime, o, y, en este caso, la crítica de la racionalidad tecnológica de Marcuse. Sí, bueno, esto sería todo. Sí, gracias por las preguntas, son muy, muy buenas todas, y, a ver, tal vez empiezo con la tercera pregunta, sobre la descolonización del concepto, etcétera. Yo creo que sí, incluso, Jorge Madona, en su libro de lectura de su razón, una vez dicen, y casi nunca se cita a eso, dicen que están hablando de Occidente. Lo que ellos, ellos no hablan del mundo entero. Lamentablemente, insisto, casi ninguno de los lectores de este libro lo resalta, y si se toma con la teoría universal, no lo es. Es una teoría exclusivamente sobre el pensamiento actual, occidental, ellos mismos lo dicen, a lo mejor ellos mismos no están conscientes de la potencia de esta anotación, pero la hacen. Entonces, ellos, es que no conocen, digamos, que lo hacen un poco con cierta humilidad, como diciendo, es que lo que conocemos, el pensamiento en el cual nos movemos, y vamos a criticar ese, Pero yo creo que es, más que una humilidad, realmente están, implícitamente, sin que ellos, a lo mejor, hayan ido tan lejos, a decirlo así, implícitamente está el mensaje, por supuesto, de otras formas de pensar, no solamente podemos imaginarnos que alguna vez había, o algún día habrá, sino hoy mismo, en este momento los hay. Por ejemplo, justo el otro día hablé con alguien que sabe un poco de, algunas lenguas mayenses, y me explicó cómo funciona ahí la diferencia entre yo y nosotros, que parece que es muy diferente, al como lo es en español, en alemán, ¿no? Y que se me hizo muy interesante, ¿no? Parece, y parece un amigo mío que se movió ahí, y dijo, un día habló en persona, primera persona singular, en vez de en plural, le dijeron, ¿estás triste? ¿O por qué hablas siempre en singular? Sí, me hizo genial. Digo, lo que quiero decir es, son algunos anécdotas que me contaron, y sin que yo realmente tenga un conocimiento de ello, y él tampoco, pero un poco, y me dio una cierta intuición, de que algo diferente pasa, por ejemplo, en las lenguas mayenses, seguramente también otras lenguas que se usan hoy en día en México, ¿no? En México, aparte del español, 56 idiomas, más cientos de dialectos variantes de esos idiomas, idiomas con derecho propio, gramática propia, popular, propios, etc., 56, según lo que hoy en día por lo menos se considera, entonces, y son obviamente más que lenguas, son también sistemas filosóficos, ¿no? Que varían, que son diferentes a la occidental, insisto, lamentablemente no los conozco, entonces no puedo entrar en detalle, pero sí, seguramente habría que, por ejemplo, en México, tomar en serio, un poco también el elemento de las otras filosofías que hoy en día existen, ¿no? Y no solamente verlos como algo que los pobres hablan, los que viven en los ranchos, y los que apenas sobreviven con su agricultura, etc., sino verlo como una parte de la riqueza civilizatoria y filosófica del país. Hay algunas personas que, León Potía, etc., que lo han intentado empezar, lo digo que hay que, pero es una cosa que quedaron los especialistas, habría que, digamos, popularizarlo, por un lado personal, por ejemplo, creo que si yo fuera rector en la Universidad de México, yo haría obligatorio que se aprenda por un idioma, por ejemplo, en qué rector se habla mucho en la niu, ¿por qué no los alumnos se les obliga a aprender en la niu en vez de inglés? Bueno, no digo que no están contra el inglés, es el idioma importadísimo a nivel mundial, pero adicionalmente, ¿no? ¿Por qué no se podría hacer? No solamente para que sepan comunicarse, sino para que entren en la riqueza civilizatoria y filosófica que siempre implica aprender otro idioma, sobre todo un idioma que viene de otra tradición, no viene realmente del latín, en la niu, como vienen casi todos los idiomas europeos, entonces es interesante salirse de la lógica del latín, y no tengo nada en contra del latín, pero es una lógica muy específica, y sería bueno conocer a otra también, un poco en el sentido, como dijo usted, ¿no? De la descolonización del pensamiento, un poco de teoría que el proyecto en el cual estoy trabajando, no vamos tan lejos, la verdad, se llama teoría crítica desde las Américas, un poquito, si digo, la verdad, insisto, yo tampoco sé otro idioma, digamos que no sea europeo, lamentablemente, pero por lo menos he tratado de entender algunos filósofos de acá, como Bolívar Echeverría, que se habla en español también todo el tiempo, pero sí tiene un poco una perspectiva diferente, al haber nacido allí en Quito, en el, bueno, en Riobamba, en Ecuador, y luego ha trabajado desde el 68, a su muerte en el 2010, en la ciudad de Mijina, UNAM, entonces sí, insisto, habla español, se habla de tomos, es una perspectiva un poco diferente, entonces estoy de acuerdo, incluso es el proyecto en el cual estoy tratando, un poco la misma teoría crítica también, en la medida de la posible superar un cierto erocentrismo que ella también tiene, a pesar de esta afirmación que hacen que hablan del occidente, esa es la tercera pregunta, y de ahí quería brincar igual a la, a la segunda, el concepto, otras formas de pensar, usted mencionó mítico, místico, etcétera, y claro, artístico diría, Joachim Adorno, y también Macuse, y Benjamin, los otros autores de la teoría crítica, y habla mucho del arte, ellos dirían, y te lo critican también en el libro que tanto he mencionado, dielécticas de ilustración de Juan Camadono, critican justo la separación que hay hoy en día entre ciencia y arte, entre pensamiento conceptual, el signo lo llaman, el pensamiento que va sobre los signos, que es el conceptual, el científico, por un lado, y la otra capacidad humana que ellos llaman la imagen, la imagen en el doble sentido, imagen en el sentido de percibir, con imagen en la realidad, pero también de imaginar, la imagen tiene esa doble connotación, y no de desarrollar en mi cabeza, en mi arte, en mi profesión artística, etcétera, en mi misma vida cotidiana, o imaginarme y tratar de realizar otra realidad que no sea la que he encontrado en la sociedad en la cual vivo, ¿no? Entonces, esta verdad es también ver la realidad, porque el pensamiento conceptual es un gran problema que tiene, más que ver, inmediatamente siempre quiere entender, y no es malo entender, obviamente es bueno tratar de entender, pero el problema es que entender y ver, bueno, ver en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Que incluye los cinco sentidos, que incluye también ahorita escuchar, tocar, etcétera, pero ver en el sentido muy amplio, en el sentido de percibir sensitivamente, o sensualmente, o como lo quieran decir en español, en alemán es Sinlich, que tiene esta connotación muy bella entre sensitivo y sensual, pero bueno, en español siempre hay que decidirse, pero esta percepción sensitiva, sensual, es muchas veces bloqueada por el entendimiento, el que lo dice muy bien, es un cineasta francés, que originalmente era filósofo, alumno de Simone de Beauvoir, y Jean-Paul Sartre, Claude Landsman, que murió hace dos años y medio, si me acuerdo bien, Claude Landsman, él decía, hizo una película muy importante, que se llama Shoah, 19 horas y media, sobre el exterminio de los judíos europeos, él, cuando hace su película, dice, mi primera regla de oro era no entender, y no porque no es racional, es un pensador profundamente racional, pero dijo, yo me di cuenta, cuando trato de entender, ya no veo la realidad, por ejemplo, cuando hace una entrevista con alguien, que tuvo que cortar el pelo, a las mujeres judías, y otras mujeres perseguidas, antes de ser asesinaras en la cámara de gas, en la mera entrada, a veces en todos los dentro de la cámara de gas, antes de cerrar la puerta, tuvo que cortar el pelo, que los nazis querían usar para producir textiles, etcétera, entonces tuvo que hacerlo rapidísimo, y el Landsman, le pregunto en la entrevista muy larga, muy impactante, cómo estuvo eso, cómo estuvo esta experiencia, dijo, su primera regla era no entender, no tratar de entender, porque dijo, bueno, trato de entender algo tan difícil de entender, como el exterminio de 6 millones de personas, en cámara de gas, por la única razón, de haber sido judíos, o nietos de judíos, entonces, empiezo a entender, ya no puedo escuchar, lo que él dice, ya no, ya me, el entendimiento me salva, de ver algo tan horrendo, como esta realidad, que estoy mencionando, entonces, él dice, la razón, y de entender, a veces son un escape, son un escape, justo para que los sentidos se bloqueen, porque hay cosas que son insoportables, como por ejemplo, ver el exterminio de 6 millones de personas, en dos años y en medio, ¿no? Ver, o tres años, y cacho, ver esto, es tan insoportable, es tan psicológicamente difícil, poder vivir con ello, que la mayoría de la gente, inmediatamente, enciende, entre comillas, es la razón, y dice, voy a entender, me insisto, no porque realmente les entiende, el interés, el resultado, la reflexión, sino para, con esto, con mucha seguridad, evitar el ver, o escuchar, o leer, tocar, etcétera, ¿no? Porque los sentidos, a veces, nos dan información, que es insoportable, que no queremos saber, entonces, ese es el problema de la razón, cuando se aísla de los otros, a otras capacidades humanas, que muchas veces, entonces, refugia en el arte, los artistas, somos que bien, que miran los colores, que tocan la superficie, de las piedras, etcétera, o hacen cuando la tocan, que escuchen las diferencias mínimas, entre los tonos, que he mencionado, etcétera, etcétera, eso hacen los artistas, los artistas, entran en cosas finísimas, donde la razón, ya no entra, la razón, como dije, ya entra hasta cierto grado, pero empieza a ir a generalizar, la razón moderna, ¿no? Empieza a generalizar, y las diferencias demasiado finas, ya no caben en ella, necesariamente, como trato de explicar, no caben, porque nos hacemos bolas, como se dice, coloquialmente, entonces, para no perdernos en discusiones, milenarios, de cientos de años, como mencioné, entonces, simplificamos, pero entonces, los artistas, si se dan el lujo, pues, a veces son mal vistos, porque si es un lujo, pero el lujo necesario, de ver las cosas con todo detalle, y si uno les pregunta, ¿por qué lo hace? Dice, no sé por qué lo hago, lo hago, porque quiero ver, quiero escuchar, quiero tocar, quiero oler, si soy cocinero, quiero, si otra persona que trabaja con el gusto, quiero saber, no me refiero a saber del sabor, etcétera, ¿por qué? Quién sabe, el resultado, ahorita no lo sé, ni lo tengo previsto, nada de eso, lo hago de manera totalmente abierta, ¿no? Entonces, esa es un poco como la otra capacidad de un manán, por eso, la segunda pregunta, que habría que usar más, y sobre todo, en relación al pensamiento racional, el chiste sería no separarlos, como el día se hace el fin de semana, voy al museo, soy un buen ciudadano, interesado, voy a la opera, y escucho música, etcétera, y luego, como persona, si me pongo mi bata blanca, hoy uso mi razón, esa separación es absurda, y tendríamos que lograr superarla, es un poco lo que ellos dirían como respuesta a esta segunda pregunta, creo, también influye la memoria, que está prohibido por los positivistas, ellos no deben usarla, si hacen el experimento, tienen que apuntar inmediatamente a los resultados, si al día siguiente dicen, yo me acuerdo, tengo buena memoria, es un método prohibido, pues en la historia, es tan difícil introducir la historia oral, porque la memoria es vista con muy malos ojos, desde la razón, la razón quiere algo que esté apuntado en el momento mismo, etcétera, un historiador oficialista, digamos, solo usa documentos, no habla con nadie, solo las corrientes minoritarias lo hacen, etcétera, todo esto sería en respuesta a la segunda pregunta, y la primera, si es método, o si es actitud, bueno, yo diría, la teoría crítica, bueno, yo diría, aunque suena muy obvio y muy repetitivo, diría que es una teoría, perdón por lo obvio, pero digamos, la teoría en el siguiente sentido, la teoría dominante, que es la positivista hoy en día, y lo era también la época de Hockham, a Dono, desde la Revolución Francesa lo es, Combs, Saint-Simon, Durkheim, todos esos son pensadores vinculados con el proceso revolucionario en Francia, y son los grandes fundadores del positivismo, hoy en día hasta ellos son un poco mal vistos por razones que ahorita no voy a entrar, porque todavía son demasiado políticos, entonces, pero es una teoría, porque la teoría crítica diferencia a los positivistas que dicen que hay que separar, en este caso política, convicción, etcétera, ideología por un lado, y la objetividad que analiza la teoría y la ciencia, hay que separarlos, y hay que ignorar o tratar de abstraer quién soy yo, abstraer si soy hombre o mujer, abstraer si soy, nací en Múnich o en, no sé, en Alenicuilco, abstraer de si tengo 59 o 84 o 19, abstraer si estoy sano o tengo alguna enfermedad que me dificulta la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto tengo que abstraer según el método positivista, y tengo que luego con una cierta objetividad, una supuesta objetividad de la realidad, mente es la teoría crítica, lo hace exactamente al revés, muy parecido al psicoanálisis, ¿se acuerdan los psicoanalistas? Lo primero que tienen que hacer es ellos mismos analizarse con otro psicoanalista, ¿por qué? para evitar que sus traumas, por ejemplo, influyan en su trabajo, y cada, si tienen un trauma, no sé, con el padre, por ejemplo, y cada vez que viene un cliente, dice, ah, después de tres frases ya sé que tienes, o entiendo tienes un problema con el padre, porque al no tener consciente su propia biografía, su propio trauma, o sus propios traumas, etcétera, etcétera, entonces proyectan falsamente su realidad sobre otros. Algo parecido, proponen Hock a Madonna para la teoría crítica, la teoría crítica es crítica, sobre todo autocrítica, ¿no? Porque críticos, todos los científicos más o menos inteligentes son críticos, esto no es nuevo, ¿no? Y que te crean contra lecciones, que te crean injusticias, etcétera, no, un positivista inteligente lo hace, por supuesto, esto no es el punto, sea crítico no es el punto, el punto es ser autocrítico, y no en el sentido moral, soy mala persona, algo así, son en el sentido autocrítico, la razón se critica a sí misma, eso, ahí estaba el término de teoría crítica, la razón se da cuenta de sus propias limitaciones, no quiere decir que ellos dejen de usarla, por supuesto la usan, pero siempre de manera autocrítica, y eso significa en el caso del científico social, por ejemplo, que en vez de ignorar a quién es, lo pone en el centro, lo primero que hace, ¿a de quién soy? Hombre o mujer, nací en Alemania o en México, ¿qué edad tengo? ¿qué situación económica y social tengo? etcétera, 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 ¿fui educado en el ambiente racista, sí o no? ¿fui educado en el ambiente misógeno o no? Y todo eso, ¿no? Fui educado en un ambiente antisemita, todo eso, ¿no? Tengo prejuicios en contra de indígenas o mexicanos, por ejemplo, yo, ahorita me van a odiar, pero cuando llegué a México, a pesar que me gustaba mucho, sí tenía, después me di cuenta de algunos prejuicios, y tuve que poco a poco aprender que nací en Alemania, en una sociedad que tiene prejuicios, no específicamente anti-mexicanos, pero sí en contra de las culturas fuera de Europa, que incluyo entre México, a pesar que hay mucha influencia aquí, español, europea, de tomos en la cultura fuera de Europa, y entonces tenía que superar, bueno, en la medida de la posible, o por lo menos estar consciente de esos prejuicios, ¿no? Hasta hoy no trato de hacerlo. Si ve un alumno, digo, oh, es tan flojo, digo, espérate, este tan cuidado, no vaya a ser que lo que te enseñan en la primaria, que todos que son de fuera de Europa son menores, no vaya a ser que inconscientemente lo aplicas ahorita a este alumno, ¿no? Entonces esto nunca voy a superar al 100% este prejuicio, es imposible, porque me lo metieron tanto en la cabeza, pero por estar consciente de él, por estar consciente en qué ambiente fui formado, quién soy yo, para decirlo muy simplemente, y a partir de esta autoconciencia, por un lado como biográficamente, por otro lado de qué sociedad soy, etcétera, y también más allá en qué razón me muevo, es esta triple autocrítica, no individual, social y hasta filosófica, eso es la teoría crítica, que constantemente lo tengo presente, constantemente cuando veo una minoría, por ejemplo, piensas, espérate, piensas dentro del pensamiento conceptual, entonces la minoría automáticamente no cabe, entonces automáticamente voy a verlos, siempre como inferiores, no es posible no verlos como inferiores dentro del pensamiento conceptual, siempre son aquellos grupos que estorban, para que todo sea homogéneo, etcétera, eso es inevitable, pensarlo, entonces lo voy a pensar, de todos modos, pero no lo puedo evitar, pero estoy consciente que estoy pensando así, entonces puedo constantemente contrarrestarlo, decir, ok, otras vieron este grupo como un estorbo, pero a lo mejor soy yo, no es este grupo, yo veo este estorbo, porque así me educaron, así es la razón filosófica, conceptual en la cual me estoy moviendo, entonces eso es lo que, por eso se llama teoría crítica, no insisto, no porque critica la realidad, insisto, eso es todo el mundo que es inteligente, critica la realidad, es decir, no es un científico, sin la teoría crítica, se critica a sí misma, se critica a su concepto de filosofía, critica a la sociedad, insisto, el teórico también a sí mismo, se critica en el sentido, como dijiste ahorita, como autoconciencia, entonces en vez de olvidarme quién soy, estoy por trato, es imposible hacerlo totalmente, me trato de hacerlo más, que pueda, consciente de mí mismo, quién soy, mis limitaciones, mis exageraciones, mis creencias, etcétera, y a partir de eso puedo, y luego filtrado, digamos, el resultado de mi investigación, filtro todo aquello que ya sé, que siempre estoy proyectando sobre la realidad, eso al 100% no es posible, pero en gran medida sí, eso es la teoría crítica, dicho muy simplemente, no lo llamaría, insisto, ni método, ni actitud, sí, digo, tiene elementos de método, tiene elementos de actitud, pero sobre todo es una teoría diferente que Hockman lo distingue de lo que él llama teoría tradicional, la teoría tradicional incluye el positivismo, incluye el empirismo, incluye otras teorías, incluye incluso el idealismo, son dos teorías muy diferentes, pero tienen en común esta falta de actitud autocrítica, insisto, que critica incluso las propias bases filosóficas que traté justamente hace hoy con la conferencia, se iría un poco directamente sobre las bases filosóficas, y la cuarta pregunta era que la razón instrumental, etcétera, y en Marcuse la razón técnica, etcétera, sí, claro, la razón instrumental, ese es un tema también muy amplio, pero voy a contestar lo más rápido posible, porque hay tiempo para más preguntas, la razón instrumental distingue a Hockman de lo que él llama la razón objetiva, la razón instrumental, las razones subjetivas son casi lo mismo, y la razón objetiva es justo aquella que hace lo que ahorita, tratar de ejemplificar, de tratarme a mí mismo dentro de una objetividad grande, y saber de mis propias limitaciones, la razón subjetiva o instrumental parte ingenuamente de mí como centro del universo, diciendo que yo soy objetivo, estoy fuera de la realidad, no, esta pseudo humildad que tienen los positivistas, es en el fondo un egocentrismo sin límite, y esto trata de la razón objetiva superar, o dicho de otra manera, pues la misma idea, la razón instrumental es aquella que ya no tiene su propio tendencia, su propia orientación, originalmente aún los primeros positivistas, tenían la orientación hacia los fines y hacia los ideales de la revolución francesa, ¿no? En San Simón y Comte es así, incluso en Durkheim, que es un poco más distanciado, hay todavía restos de esos, en Simón incluso se declara abiertamente socialista, y al mismo tiempo positivista, etcétera, y para él es una unidad, para él ser socialista y positivista es exactamente lo mismo, ¿no? Y para Comte ser alguien que lucha por libertad, es lo mismo que ser positivista, hoy en día los positivistas hoy se infarterían, si uno les dice eso, porque hoy se dice, porque se radicalizó el positivismo, hay que ser totalmente liberado del proyecto, la razón no debe de tener un proyecto propio, y esto se llama justo razón instrumental, aquella no tiene ningún proyecto propio, entonces se convierte en instrumento, cualquiera que la puede pagar, o de otra manera usar, se usa, ¿no? Como dicen los nazis, la razón instrumental puede usarse para hacer un hospital, o una ambulancia, para salvar vidas, y la mismísima razón instrumental, que no tiene proyecto propio, se puede usar para un camión de gas, donde usan los nazis, donde les vían el escape a la caja de carga, y ahí matan a la gente a una cámara de gas, la mismísima razón instrumental, en vez de un hospital cámara de gas, en vez de una ambulancia o un camión de gas, para matar, entonces esa es la razón instrumental, así lo dijeron los ingenieros después, yo hice esos camiones para matar gente, sí, pero yo maté a nadie, y yo si me piden ambulancia la hago, así lo dije a un tal cual, no lo estoy vendiendo yo, y también los que hicieron las cámaras de gas, dijeron, a mí solo me pedieron la puerta que se lleve muy bien, que no entre a oxígeno, que no salga el gas, yo nunca he matado a nadie, yo únicamente hice la puerta perfecta, porque hay una sola empresa que hacía las puertas para todas las cámaras de gas, y así ha aumentado después, nosotros matamos a nadie, solo hacíamos puertas altamente funcionales, entonces al vaciar la revolución, la razón justo del pensamiento revolucionario, yo decía de la revolución francesa, se vuelve instrumental, y justo con las buenas intenciones de no ser ideología, con la buena intención de no caer, recaer a la edad media, el efecto es que se puede usar hasta para lo más nefasto, eso sería la respuesta sobre la cuarta pregunta, pero no sé, me imagino que hay más preguntas, entonces adelante. Sí doctor, efectivamente en nuestras redes sociales, Facebook Live, que nos están también siguiendo, hacen la pregunta Macario Velásquez, ¿qué tanto la articulación de lo universal, particular y singular, al decir del doctor Félix Ollo Arana, disminuye la homogenización del concepto? Adelante doctor. Sí, es una muy buena pregunta, claro, esto también te remite a Hegel, y además Félix, hoy yo lo conozco muy bien, es un gran Hegeliano, pero además, también pues se me lo imagino, pero si no también la pregunta misma, claro, Hegel intenta eso, es justo un intento, y ellos lo retoman mucho de Hegel, Hegel justo con su pensamiento dialéctico, trata justamente, salía un poco de este error, esta limitación del pensamiento positivista, Hegelovente es uno de los primeros y muy grandes, hasta hoy, importantísimos críticos también del pensamiento positivista, Jorge Amadona, insisto, son grandes lectoras de él, incluso el mismo Marx, que también lo leen un poco desde Hegel, digamos, pensando en la herencia hegeliana, que a Marx o 20 tiene, que en otras tendencias del marxismo, a veces se subestima esta herencia, ellos la tratan de resaltar, también Macus, es muy obvio, Macus es un libro muy bueno, que se llama Razón y Revolución, es justo una interpretación del pensamiento, de algunos aspectos, del pensamiento filosófico, sobre todo político, y también legal y jurídico, de filosofía de derechos, etcétera, de Hegel, entonces esto, claro, es cierto, pero ya entra directamente a la cuestión filosófica, Hegel, claro, como se dice en la pregunta, trata de resolverlo con esta distinción entre lo universal, lo particular y lo individual, es correcto, y es un intento muy interesante, un poco algo de eso hay en Hockham Adorno, por un lado se busca lo universal, Hegel no renuncia a la universalidad, pero a la vez se ve siempre la tensión dialéctica de lo universal, con lo particular y también con lo individual, y Hegel intenta resolverlo de esta manera, pero yo creo que Hockham Adorno todavía va a un paso más, en Adorno es muy óbida la diferencia con Hegel, o el paso más que quiere dar, Adorno habla de dialéctica, sobre todo, esto hoy no lo he hecho, porque bueno, no llegué hasta ahí, habla mucho de lo que él llama dialéctica negativa, porque en Hegel, como ustedes saben, si lo han leído, en Hegel en general, si se simplifica, por lo menos se dice, hay tres pasos, la tesis, la antítesis, y luego ya la famosa síntesis, claro, que se convierte inmediatamente en la nueva tesis, y que a su vez adquiere una antítesis, pero todos modos, si hay como un paso hacia una cierta solución, aunque sea momentánea, que es la famosa síntesis, digo, no es tan simple en Hegel como se dice, como ahorita lo resumí, pero tomo, si hay una tendencia, digamos, optimista, para decirlo, muy simplemente, muy sencillamente en Hegel, en Hegel sí hay la idea, que va a ser posible, que la razón resuelva, la razón moderna, para decirlo así, con su aportación dialéctica, resuelva de alguna manera, estas, estas problemas que traté hoy de exponer, y con ello podemos superar, esas limitaciones del pensamiento conceptual, esa es un poco la ilusión de Hegel, y ya dije un poco la crítica, Hegel lo dice en la época de la razón francesa, no, él es contemporáneo, es gran fan, se sabe que cada 14 de julio tomó sus vinos tintos, para festejar la toma de la pastilla, etcétera, él era un fan, tal cual de la razón francesa, en Alemania fue visto un poco con sospecha, porque lo habían como demasiado afrancesado, a este filósofo prusiano, entonces, y digamos, es entendible, en la época de Hegel es entendible este optimismo, porque si se pensaba que todo esto va a funcionar muy bien, lo que dice Marcuse, en razón y revolución, y que estoy de acuerdo con esta anotación, y como, tal vez como respuesta a la pregunta, esto se pudo pensar antes del nazismo, este optimismo que la dialéctica va a resolver, los problemas de la razón moderna, esto es un optimismo, que se puede compartir antes de 1933, pero después de 1945, sería una ingenuidad pensar así, esa es la posición de Marcuse, que de alguna manera comparten los otros, de la teoría crítica, como diciendo, la historia rebasó a Hegel, la historia demostró, que la razón, se queda muchas veces en la negatividad, en la pura destrucción, a esto voy, esta posibilidad de salirse, de seguir, venir, y avanzar históricamente, y mejorar constantemente la sociedad, como Hegel todavía lo pensaba, como casi todos los contemporáneos pensaron eso, pero él lo piensa a un nivel filosófico, muy avanzado, por supuesto, esto ya hoy en día, pensarlo, es una ingenuidad, hemos visto que toda la maquinaria que tuvieron los nazis, y que tuvieron una gran parte de la población alemana, en vez de usarla, como dije, para hacer hospitales, ambulancias, escuelas, y en general mejorar la vida, de los habitantes de Alemania y Europa, del mundo, lo usaron para matar, matar 6 millones de personas, es carísimo, era un esfuerzo sobrehumano, bueno, entre comillas, pero hasta hoy, pues los alemanes están enojados, hay una frase muy buena, de un psicólogo judío, que luego retoma a Adorno, pero el que dice, originalmente la frase se llama Zvir, Zvirex, un psicólogo israelí y judío, que dijo esta frase, insisto, yo la conozco para Adorno, pero el origen es este psicólogo, la frase es, los alemanes nunca van a perdonar a los judíos, lo que pasó en Auschwitz, es la mejor frase que he escuchado en mi vida, no lo voy a repetir, los alemanes nunca van a poder perdonar, o nunca van a perdonar a los judíos, lo que pasó en Auschwitz, entonces, y los alemanes hoy en día han sido los victimarios, y los judíos las víctimas, pero de todos modos, la frase es así, los alemanes, los victimarios, no van a pedir perdonar a las víctimas, que pasó en el genocidio, en Auschwitz, que es el campo más grande, no mataron un millón cien mil personas, nada más en un solo campo, en dos años y cacho, y en cámaras de gas, que podría matar en Auschwitz al día, veinte mil personas, matar y cremar, convertirse en esas veinte mil personas, al día lo hacían muchas veces, en los lugares usar su capacidad máxima, en la UAC en Querétaro, siempre digo, toda la UAC en dos días, todos, alumnos, estudiantes, perdón, maestros, intendentes, se convierten en Auschwitz, toda la UAC, incluso en poco menos, en dos días se convierte toda la UAC, en cenizas y en Auschwitz, entonces para darle una idea de la magnitud, entonces los alemanes están enojados, porque fue mucho trabajo, fue mucho esfuerzo, fue mucho sacrificio para ellos hacerlo, entonces pues están enojados, porque sienten que no reciben el agradecimiento que merecen, ¿no? Y ese es un poco el problema en esta historia, que la, que hay el progreso, la capacidad técnica y racional que hemos tenido, la humanidad o que tenemos, se ha usado, y Auschwitz solo es el peor ejemplo, ve muchos más ejemplos, no tan radicales, no tan rápidos, no tan concentrados, pero lógicamente muy parecidos, las guerras, etcétera, etcétera, donde la razón moderna se ha usado exclusivamente para matar, exclusivamente para destruir, exclusivamente para sacar a la gente, etcétera, etcétera, si no matarlos por lo menos coheridos, llamarlos, llamarlos a los peores sitios donde es imposible vivir, etcétera, etcétera, entonces decir que hay una dialéctica, digamos que tiene una cierta perspectiva, un mejoramiento, como lo dice Hegel todavía, es muy optimista, y a lo mejor es un optimista infantil y ingenuo, infantil en el sentido que un adulto actúa como si fuera un niño, no se encuentran los niños, entonces que los niños dicen, mi papi puede arreglarlo todo, así es un poco esta actitud, y no, mi papi no, que es la isla, en este caso nuestro papi entre comillas, el gran papá es la razón moderna, no lo puede arreglar, eso es lo que ellos piensan, esto ya no se va a arreglar, no, por lo menos dentro, y esto un poco regresando a la primera pregunta, bueno, lo que yo contesté primero del egocentrismo, dentro de la lógica occidental, estoy convencido, esto no se va a resolver, no, es imposible, no, la dialéctica, pues, todo Hockham, la llamada dialéctica negativa, va sobre todo hacia la destrucción, no, este, esta salida, digamos, optimista, que Hegel todavía, con cierta razón en su época, no es crítica a Hegel lo que estoy diciendo, es crítica a, hoy en día, mantenerse este pensamiento, hoy en día ya no se justifica, no, y no estoy negando la importancia de Hegel, no se trata de eso, pero el Hegel ya mismo, hay que actualizarlo, esto voy, y hay que decir, en la época de Hegel, era tal vez una solución, esto de particular, universal, individual, etcétera, pero hoy en día la cosa es más radical, no, hoy en día, insisto, hay un abismo dialéctico, entre lo individual y lo universal, que no se puede resolver ya, en esta forma civilizadora que tenemos, tenemos efectivamente, de esto, Salia Hockerman lo dice, una frase muy bella, dice, la lógica de la historia lleva a la violencia, lleva a la destrucción, lleva a la exclusión, entonces, lo que hay que hacer, es salir a hacer esta lógica, y hoy en día se refiere a la lógica occidental, y moderna, en términos, que es modernidad en occidente, ¿cómo es esto? Tampoco lo sé, ellos tampoco lo saben, pero un poco esto como respuesta, ¿no? Yo creo que hoy en día el hegelianismo, insisto, sigue siendo importantísimo como escuela filosófica, pero el optimismo de Hegel, yo en lo personal, y también la teoría crítica, no lo comparten, ¿no? Insisto, por la experiencia del nazismo, y por otras experiencias, la guerra de Vietnam, etcétera, se ponen a muchos más ejemplos, ¿no? Pero, digamos, uso el ejemplo de A8, porque también es el ejemplo central, pero la teoría crítica, y también para mí lo personal lo es, ¿no? Y porque fue lo más radical, lo más rápido, es impulsionante la velocidad, con la cual matan tantas, la gente ahí en un lugar tan pequeño, ¿no? Insisto, algo más lento, y más, así disperso, de hecho, también en otras situaciones, por supuesto, pero a eso, el optimismo ya no cabe, y Hegel es demasiado autooptimista, eso es un poco la respuesta a la pregunta, pero muchas gracias por la pregunta, es muy buena. Gracias, doctor. Finalmente, por cuestiones de tiempo, vamos a dar paso a la última pregunta, y Alejandro Cervantes nos pregunta, bueno, le pregunta, doctor, así como hay la concepción premoderna, y una moderna, ¿existe una concepción postmoderna? Bueno, existen obviamente muchos filósofos, y pensados postmodernos, en ese sentido, sí, pero bueno, si esto funciona, es otra pregunta, ¿no? Ahí pienso como Bolívar Echeverría, el filósofo ecuatoriano mexicano, que hace rato mencioné, que está en gran parte inspirado por la teoría crítica, él tiene un texto muy bello, muy corto, pero se llama, un artículo que se llama, postmodernismo y cinismo, entonces su argumento es, y lo voy a retomar aquí, lo digo un poco ahorita él, porque el autor, Jaca Moderna, todavía no conocen tal cual el pensamiento postmoderno, pues tomo ahorita este autor para contestar, y me convence mucho su argumento, Bolívar Echeverría, que el pensamiento postmoderno, hay muchas variantes, eso lo hace un poco difícil contestar la pregunta, pero por lo tanto, las variantes, digamos, dominantes del pensamiento postmoderno, son profundamente cínicos, diría Bolívar, y lo que hacen, y se en verdad prolonga la modernidad, en verdad hacen exactamente lo mismo que los modernos, solo con esta actitud, y digamos, cínica, quien decía, ni siquiera el elemento autocrítico, cada vez el pensamiento moderno ha tenido, a pesar de todo, no como por ejemplo Hegel, aunque lo critiqué ahorita, por supuesto tiene un elemento autocrítico, Marx, ni hablar, etcétera, y Epicura, bueno, es muchísimo más viejo, pero tiene ya elementos de pensamiento, aunque se parecen moderno, y a la vez es autocrítico, bueno, se pueden dar muchos ejemplos de filósofos, o otros pensadores, o pensadoras, que tienen elementos autocríticos, aún dentro de Occidente, si hay una corriente, ¿no? Autocrítica, que es muchas veces la dialéctica, también a otras, es un tema muy complejo, Bolívar, diría los postmodernos, lo que hacen, no terminan con la modernidad, terminan con su beta autocrítica, la hacen como aún más cínica de lo que ya es, ¿no? Y toda esa capacidad de reflexionar y criticar, por ejemplo, injusticias sociales, ¿no? Efectos negativos de cierta forma de pensar, como he tratado un poco así en la conferencia, todo eso lo ven con una mirada así sonriente, un poco, una sonrisa un poco así desde arriba, volándose, dicen, ¿a poco creen que esto va a funcionar? ¿A poco creen que hay toda una solución? A primera vista a veces se parece el pensamiento de la teoría crítica a la postmodernidad, porque los dos tienen una crítica radical a la modernidad, pero la diferencia es, y es abismal la diferencia en la teoría crítica, trata de salvar la modernidad justo por su aspecto autocrítico que siempre ha tenido, y justo al llevarlo al extremo, esta capacidad autocrítica, que es muy pequeña con el positivismo, pero unos postivistas, ahorita hablé muy críticamente de ellos, pero unos postivistas a veces hay un resto de autocrítica, Paul Popper es un buen ejemplo, Popper es un postivista a ultranza, pero si discute con Adorno, y no solamente discuten en términos que se pelean en los congresos de sociología en Alemania, sino realmente toman celos argumentos, claro, trata de contrarrestarlos, trata de repetirlas, etcétera, pero de todos modos se nota una cierta disposición, por lo menos, de escuchar a Adorno, habla con él, insisto, al final a todos no lo convencen, ni nada de eso, pero hay una disposición a discutir todavía, esto de los postmodernos ya no hay, es puro cinismo, es puro volarse, puro decir todo esto no sirve para nada, entonces son peores que los positivistas, los postmodernos, son como positivistas, plus en el sentido de la parte negativa, de la parte destructiva que tiene el positivismo, esta parte cínica que a veces también tiene el positivismo, pero mucho menos, muchísimo menos que los postmodernos, insisto, en el positivismo a veces hay restos, por su historia que mencioné, porque viene la Revolución Francesa, y a veces se acuerdan, a veces se acuerdan que alguna vez tuvieron que ver con las luchas sociales, con las luchas, con las sociedades más influyentes, menos represivas, menos equilibradoras, hay algunos, hay una o tres, hasta hay apostolistas, marxistas, etcétera, es como la primera vez que la autocrítica de plano y así de manera abierta y cínica, insisto, en las corrientes dominantes, por lo menos el postmodernismo, simplemente se echa a la basura, volando, se dicen, olviden, esto no va a funcionar, ¿no? Y eso es lo que Bolívar Echefería, y me uno a su crítica, critica, entonces el pensamiento postmoderno, insisto, no ve justo la dialéctica, solo ve, digamos, la parte destructiva de la homogenización, solo ve la parte destructiva del pensamiento conceptual, solo ve la parte, digamos, destructiva de decir todos somos iguales, etcétera, y sí tiene esa esencia de partes destructivas, por supuesto, como expuse largamente, pero siempre también insistí, y lo voy a decir una vez más, que a la vez, nunca hay que olvidar que, por supuesto, la declaración de la igualdad de todos tiene algo necesario, tiene algo emancipador, por supuesto es emancipador decir que judíos y no judíos son lo mismo, por supuesto es emancipador decir mujeres y hombres son lo mismo, por supuesto es algo emancipador decir indígenas y no indígenas son lo mismo, aunque sea falso, como trate de exponer, aunque, pero hay una intención liberadora, emancipadora, una intención de superar diversas formas de exclusión y de subordinación, y esta intención, y también este proceso que sí han llevado a cabo, por lo menos parcialmente los modernos, no hay que subestimar, no estoy poniendo el feminismo en debate, entre el feminismo y la igualdad y la diferencia, y no me voy a meter ahorita ahí, además ni lo conozco bien, pero este debate se debe justo a eso, también el antiracismo, el debate muy parecido entre los antiracismos de la igualdad, antiracismo de la indiferencia, en los dos casos se dan cuenta en el debate, el debate siempre es lo más dialéctico que hay, no en su totalidad los debates, se dan cuenta que hay un elemento que sí es defendible de la idea de la igualdad, a la vez la igualdad es falsa, porque no somos iguales, por ejemplo hombres y mujeres, o indígenas que hablan, y de uramayense por ejemplo, los que hablan, nosotros que hablamos no sé, alemán, español, etcétera, no somos iguales, y al mismo tiempo hay que insistir en la igualdad, porque si no lo hacemos, damos la razón a la extrema derecha, porque ellos también dicen que no somos iguales, y para luego excluye a matar, entonces hay que defender, por eso siempre la igualdad, en contra de los fascistas, de la extrema derecha, de los homofóbicos, de los misóminos, de los racistas, etcétera, hay siempre que decir, por supuesto somos iguales, y luego siempre acudarnos, que no es cierto, insisto, pero no es cierto, y en un segundo nivel de discusión, una vez admitido de la igualdad, todos los humanos, que implica, implica que todos tenemos los mismos derechos, no podemos ser excluidos, y mucho menos asesinados, etcétera, una vez dado este paso, que es necesario, inevitable, y en el segundo paso, tenemos que decir, bueno, pero al mismo tiempo, somos diferentes, y en esa dialéctica, hay que moverse constantemente, y los postmodernos no entienden eso, solo se quedan con la parte, que la igualdad es falsa, los conceptos son problemáticos, insisto, es cierto, pero si lo das, dicen sin la parte, la otra parte, sin la parte dialéctica, para decirlo así, la posibilidad de crear un pensamiento de derecha, es muy fácil, no estoy diciendo que yo sea de derecha, pero abren la puerta, sin querer, a lo mejor muchas veces, a la posibilidad de una derecha, nefastísima, no, puesto Bolívar, habla de un cierto cinismo, y una cierta, un cierto valiamadrismo, en el proceso de la palabra, a veces lo defiendo, pero ahorita lo critico, como no me importa, que hago la puerta a la extrema derecha, no, y si deben importar, entonces, ese es el problema, insisto, lo que Hocka, Madonna, o Hock, Macu, Sebenia, etcétera, hacen, no es destruir el pensamiento moderno, lo quieran salvar de sí mismo, incluso al final de un capítulo, de la dialéctica, de la ilustración, un capítulo que se llama, elementos del antisemitismo, la última frase dice, más o menos, lo voy a citar libremente, la única fuerza, para superar los límites, de la incontrolación, el dirío, de la ilustración, es la ilustración misma, que se convierta en fuerza material, ¿no? Entonces, ellos dirían, la ilustración, hay que, superarla, ¿cómo la superamos? Claro, al reflexionar críticamente sobre ella, ¿no? Pues te dije, la teoría crítica es crítica, sobre todo consigo misma, o con el pensamiento en general, ¿no? Y no es un rechazo a la crítica, sino llevar la crítica hacia el extremo, incluir aún a mí mismo, en mi propia teoría, en mi propia racionalidad, en la teoría, insisto, no para destruirla, sino para salvada de sí misma, ¿no? Y es con esto, con esto voy a terminar, regreso al origen, bueno, al inicio de mi conferencia, cuando dije el contexto, hablar del contexto, con el cual, si se acuerdan, dije, hay un contexto histórico, en los 30 y 40 del siglo pasado, donde se destruye la razón en Europa, y se dan cuenta ellos, que no es desde afuera, sino desde adentro, que se destruye, ella misma se ha autodestruye, dicho de paso, para que haya un argumento más empírico, el fascismo y también el nazismo, todos empezaron las universidades, en Italia, en España, en Alemania, es la misma historia, o muy parecida, son intelectuales, son maestros, son estudiantes, son estadios que empiezan con el fascismo, el fascismo es un movimiento eminentemente académico, en su origen, luego se hace más popular, ¿no? Y justo ahí también se nota que es un proceso autodestrutivo, no son personas que no son formados racionalmente, son los más formados que empiezan con eso, los que más se mueven la razón, ellos son los más anti razón, eso es lo interesante, y no son campesinos, o gente que nunca ha ido a la escuela, ellos no empiezan con eso, no, son los que sí saben perfectamente que es la razón moderna, la saben usar a ultranza, ellos empiezan con su destrucción, entonces, esta es que entendía, los postmodernos no entienden eso, no entienden que la única salvación de la razón es ella misma, siendo autocrítica, es un poco la respuesta a la última pregunta, muchas gracias, también una pregunta muy interesante, gracias. Al contrario, doctor, muchas gracias por sus contribuciones, interesantes sus contribuciones, que lo deja la mesa del debate, de la reflexión, y bueno, para cerrar, por cuestiones ya de tiempo, vamos a ceder el uso de la palabra al maestro Hugo Bonifacio Jiménez, para que dé lectura de la relatoría, por favor maestro. Gracias, buen día a todos, a todas, creo que hay muchas ideas que escapan de esta relatoría, que es muy breve, habría que revisar la versión estenográfica, rescataré algunos elementos, voy a pasar a la lectura, siendo las 10 de la mañana del día 30 de mayo de 2023, y con motivo de la apertura del seminario de investigación permanente, en teoría crítica y educación de la Universidad Pedagógica Nacional, unidad 151 Toluca, se llevó a cabo la conferencia magistral titulada, Dialéctica del concepto, argumentos centrales de la teoría crítica, la cual fue dictada por el doctor Estefan Joseph Gandler, quien es docente investigador de la Universidad de Querétaro. La actividad dio inicio con la presentación de las autoridades educativas de nuestra Casa de Estudios, posteriormente el doctor Estefan, realizó una contextualización histórica de distintos acontecimientos ocurridos en Europa, centrándose después en pasajes históricos de Alemania. Se comenta que el fascismo es el proceso de autodestrucción de la razón y de la ilustración, se remonta después a Hegel, de quien se retoma a la palabra del concepto. El concepto de Dialéctica tiene puntos a favor y puntos en contra. Uno de sus puntos a favor es que es un concepto fundamentalmente democrático. En ocasiones se menciona que el concepto es algo de pocos, cuyo objetivo es mantener élites. Más adelante se hace una diferencia entre el pensamiento premoderno y el pensamiento moderno. Posteriormente se hace una analogía entre las teclas del piano y lo que ocurre con los investigadores al tratar de relacionar la teoría y la praxis. En muchas ocasiones se deben hacer pequeños ajustes. Por otra parte, existen conceptos tan universales que requieren pequeños márgenes de error. Se aborda el papel de Benito Juárez como una persona incluyente que concibe que todos deben ser mexicanos con derechos plenos. También se debe considerar que el concepto es muy incluyente y algo en su definición es ligeramente falso. Los buenos conceptos usan una sola palabra. Se explica después la importancia del papel de los filósofos enciclopedistas. Los conceptos reducen las realidades a una sola palabra. Los conceptos deben ser simples, sencillos, para ser entendidos por todos. Esa es la importancia de la dialéctica. Además, en el discurso se necesita un concepto claro de la modernidad y acto seguido el doctor Estefan analiza el papel de la política de la derecha y la izquierda como distintas opciones políticas. En consecuencia, la homogenización en sí no puede ser tan mala. Se explica la importancia del margen de error en la ciencia moderna en disciplinas como la física, la química, y es válido hasta cierto punto. Un ejemplo puede ser la frase, alianza democrática para todos. El pensamiento conceptual hace necesario excluir términos que no siempre aportan al avance del conocimiento. En ocasiones, las traducciones de un idioma a otro mutilan ideas y realidades. No es lo mismo decir mesa de acuerdo al contexto alemán, en español, o en el contexto japonés. En ocasiones, en los procesos de educación, se tiene que ajustar el pensamiento y la realidad para que los pequeños puedan entender el conocimiento que tratamos de transmitir. Se expone después el papel unificador de algunas de las acciones de los nazis en Alemania y la importancia de las acciones de Benito Juárez en México. Las locas y los locos son un tema muy importante en las sociedades modernas. En las sociedades premodernas, a los campesinos se les consideraba gente sin razón. Sin embargo, en las épocas modernas, todos estamos en condiciones de hacer uso de la razón. El doctor trae a la conferencia una frase de Michel Foucault que se encuentra en el libro Vigilar y castigar, donde se afirma que todos somos libres y lo primero que se hace es construir universidades y escuelas. Y de acuerdo con los planteamientos de las ideologías dominantes, para aquellos que no pueden o que no quieren, hay que procurar apoyarlos y una opción puede ser enviarlos a los manicomios. Todos tenemos el derecho de pensar y la educación nos tiene que dar los elementos para hacer uso de la dialéctica. Posteriormente, se da paso al momento de preguntas y respuestas. Para ello, el doctor Marco Antonio pregunta si la teoría crítica es un método o es una actitud hacia la realidad. ¿Qué ocurre con la racionalidad poética, mítica y mística? ¿En qué consiste la crítica de la razón instrumental de Horkheimer? En respuesta, el doctor Stefan responde que algunas ideas de los autores de la Escuela de Frankfurt no se referían a planteamientos que deberían entenderse de manera universal. En un primer momento pudieran entenderse como planteamientos de las sociedades occidentales. Por ejemplo, el yo y el nosotros en el lenguaje mayense, en otras culturas no significa lo mismo que el significado que se le da en español o en algunas otras culturas. Se comenta que la imagen que plantea Adorno tiene una doble connotación y esa es la tarea del pensamiento conceptual. Se hace alusión al papel que desempeñan los artistas, quienes se dan el lujo de ver las cosas con todo detalle. La teoría crítica, en principio, es una teoría versus el positivismo. La teoría crítica debe ser autocrítica. La razón debe ser crítica de sí misma. ¿Es una teoría distinta de los planteamientos que hace la teoría tradicional? Se pregunta después si, así como hay una concepción premoderna, moderna, existe una concepción posmoderna. El doctor Estefan trae a escena una lectura de Bolívar Echeverría donde plantea que el pensamiento posmoderno esencialmente se encarga de realizar planteamientos fundamentalmente cínicos. El posmodernismo ve la parte destructiva de la homogeneización. La declaración de la igualdad de todos tiene mucho de pensamiento emancipador. Son solo algunas ideas y, bueno, creo que hay muchas otras que estarán en la versión estenográfica, maestro Rubén. Muchas gracias. Al contrario, gracias, maestro Hugo. Y bueno, ya para finalizar, vamos a cederle la palabra a la doctora Erika González de Salceda Ramírez, quien es coordinadora de posgrado de investigación y que va a hacer la entrega correspondiente de las constancias. Adelante, doctora. Gracias, maestro. Muy buenos días a todos. Agradecemos su presencia el día de hoy. Asimismo, quien nos acompaña desde Facebook Live y desde el Zoom como parte de esta nueva modalidad que tiene la Universidad Pedagógica de poder compartir y mostrar todo lo que se realiza a todos nuestros alumnos o a quien desee acercarse a estos procesos. Doctor, es un gusto para la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Toluca el tenerlo aquí en la universidad en esta modalidad de Zoom. Sin embargo, no queremos dejar pasar desapercibido que el día de hoy iniciamos este seminario de teoría crítica y que el día de hoy usted fue quien engalanó esta actividad. Asimismo, hacemos entrega de la constancia que dice la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 151 Toluca hace constar que el doctor Stefan Joseph Karner participó como conferencista magistral con el tema Dialéctica del concepto Argumentos centrales de la teoría crítica en el marco de la apertura del Seminario de Investigación en Teoría Crítica y Educación Toluca, Estado de México a 30 de mayo del 2023 Educar para transformar atentamente el maestro Ernesto Lara González director de la universidad Muchísimas gracias, doctor Muchas gracias Así mismo Pues que no sea la última conferencia que podamos contar con usted dejamos la puerta abierta para que este tipo de actividades y poder continuar con usted escuchándolo que sin duda alguna ha sido un parteaguas para este seminario de teoría crítica Muchísimas gracias, doctor Así mismo Tengo aquí las constancias de los compañeros que participaron como moderador el maestro Rubén Quintana Colín y como relator el maestro Hugo Bonifacio Jiménez Muchísimas gracias a ustedes alumnos que nos acompañaron el día de hoy pero sobre todo también a nuestros compañeros docentes que el día de hoy estuvieron aquí parte de los integrantes del seminario de teoría crítica y así mismo hacemos la invitación a ustedes jóvenes por si a alguien le interesa sumarse a este seminario se van a lo pueden hacer porque esto es abierto quien le interese este tipo de temáticas créanme que tenemos compañeros que sin duda alguna nos abren un panorama que no hay no hay dos y lo digo porque aquí está el maestro Sebastián el doctor Marco Antonio que son parte del seminario de teoría crítica y que el doctor Florencio aquí al frente también se encuentra con nosotros hacemos la invitación y esperemos que se puedan sumar e integrar esta actividad muchísimas gracias a todos gracias compañeros por el apoyo Diego Alberto Eli gracias compañeros por la actividad Frida muchas gracias por la invitación en nuestros espacios se encuentra un código QR para que también puedan tomarlo para tener su constancia correspondiente en el día de hoy y también en nuestro Facebook de UPN Toluca se encuentra el link donde ustedes pueden hacer el registro a este seminario muchas gracias doctor muchas gracias si muchas gracias muy amable gracias gracias hasta luego también gracias por su tiempo a los participantes y muchas gracias a las autoridades y a Hugo que empezó todo el contacto al maestro muy amable fue un gusto estar con ustedes gracias gracias